¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para brindarnos lo mejor de cada fin de semana y lo mejor de cada semana con respecto al deporte Aquí están, estos son los títulos más importantes Hoy en Depor Nuestro, Kartin en Sol y Tierra Una nueva fecha, se definió el campeonato nocturno Hay resultados y ya hay alguien que se consagró campeón Y por supuesto, estará en nuestro programa Mariana Siccioli, como vemos en pantalla En la previa de lo que será la temporada 2012 para el TC 2000 Santa Fecino Dentro de las categorías del Sur, fiscalizada por la FRAC de Santa Fe Estuvimos dialogando con Mariano y mostrando el Renault con el cual se presentará este año Hoy en Depor Nuestro, más de automovilismo porque debutó Ezequiel Deci en la temporada del TS 1800 Vamos a ver cómo le fue a Ezequiel y reviviremos junto a Sofi lo que fue la primera fecha Nuevo empate para Esportivo ante San Martín Uno a uno, como vemos en pantalla Esto tiene que ver con la Liga Deportiva del Sur En la cuarta fecha, así que como siempre, los esperamos a todos en el compromiso En la mesa del café para dialogar y comentar lo que sucedió el fin de semana Que estará como siempre imperdible Hay mucho más porque además compartiremos información de hockey, de kingboxing, Sofi Y por supuesto de Pepe Castricini Hay datos que queremos entregar de la actividad y la participación de Pepe el último fin de semana en Uruguay Un programa bastante variadito como lo tenemos acostumbrados a todos ustedes Y ya es momento de arrancar con este programa Y arrancamos con un campeón Saludamos a un piloto bombalense, recién compartíamos en los adelantos Uno de los títulos fuertes era el campeonato de karting en sol y tierra Y está en línea para charlar con nosotros Gonzalo Orpianesi Es así, Gonzalo, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida aquí en Deport Nuestro Hola, buenas tardes para ustedes, para vos Sofi, para todos los televidentes de Bombal Bueno Gonzalo, felicitaciones, te consagraste campeón Y creo que era lo que estabas buscando ya de la última fecha Sí, sí, fuimos a la última fecha de coronación con muchas expectativas Porque, bueno, mi viejo había trabajado en el motor y sabíamos que podíamos andar bien Y bueno, y se dio todo lindo No se había podido dar en la segunda fecha Bueno, justamente que había sido la fecha pasada Estuviste luchando en la punta Llegaste a estar en la primera posición Y bueno, por algunos percances te terminaste, digamos, ubicando en la cuarta posición Pero ya se mostraba que tenías un gran potencial en el karting Y bueno, eso lo demostraste en la fecha pasada Y lo demostraste este fin de semana consagrándote campeón Sí, sí, la verdad estaba todo muy parejo Había muchos chicos con posibilidades de ganar el campeonato Pero bueno, arrancó todo muy bien el viernes Y bueno, en la final quedaba solo mantener un poco el puesto Y llegar adelante de los otros chicos que estaban peleando junto con nosotros Mientras charlamos con Gonzalo Orpianesi y compartimos algunas imágenes Sofi, también queremos contar las informaciones de cómo fueron las diferentes categorías Porque hay dos Sí La 150 Cuenta Y la 110 Es así Bueno, la 150 clasificó primero Sabica de Chovet Segundo Angelini de la localidad de Carreras Y tercero del Canto Primera serie la ganó Ariel Bernasconi de Chavaz La segunda serie Diego del Canto, también de Chavaz Tercero Hernán Cacho Silvestre de Chovet La segunda serie la ganó Sebastián Angelini Que es el... El hermano del Tatia Angelini, corredor del Turismo Carretera Segundo Ale Croñali de Chavaz Y tercero Mateo Fortuni, también de Chavaz En esa 150 Sí La final A la ganó Angelini Segundo fue Bernasconi Y tercero Ale Croñali ¿Y la final B? La final B se la quedó Diego Simonetti de Chavaz Segundo Lisandro Rossetti de Carreras Y tercero Fernando Hernández de Chavaz El campeón en esta categoría 150 fue Ariel Bernasconi El piloto de la localidad de Chavaz Muy bien, bueno Gonzalo, contanos, hacernos un resumen del día de la competencia La fecha número 2 Contanos cómo te fue en la clasificación, en la serie Y bueno, en la final también comentanos cómo la viviste y cómo te fue Bueno, en la clasificación quedamos segundo En los tiempos muy bien, estábamos un poquito cortados los dos primeros El resto, entonces bueno, fuimos tranquilos a la serie La pudimos ganar con tranquilidad Y bueno, en la final, como te decía Había que mantenerse un poco, no arriesgar mucho Para llegar a los puntos que nos alcanzaban para el campeonato En la 110, en donde participó Gonzalo Que clasificó, primero Facundo Goite Segundo, Gonzalo Orpianesi Y tercero, Marco Gianotto De Carreras Después hubo tres series Contanos En esta categoría Primero, en la primera serie Facundo Goite Segundo, Rodrigo Jiménez de Melincue Y tercero, Luján Atahualpa De Carreras La segunda serie fue ganada por nuestro entrevistado y campeón Gonzalo Orpianesi Segundo, Horacio de la Rosa de Melincue Y tercero, Adrián El Teta Maximino Otro, Bombalense Tercera serie fue ganada por Maximiliano Fallos Otro, Bombalense Segundo, Marco Gianotto de Carreras Y tercero, Gustavo Di Loreto Otro, Oriundo de Bombal Final A Ganada por Facu Goite Segundo, Maxi Fallos Y tercero, Gonzalo Orpianesi Esa final estuvo Bárbara Y la final B Fue ganada por Adrián Magnini de Carreras Segundo, Daniel Rossi de Chovet Y tercero, Silvio Trovato de Carreras Además, estuvieron corriendo otros bombalenses ¿Quiénes? Como Emanuel Forneris Walter Bonifaci Y Marcelo De León Muy bien, eso entonces Toda la información que teníamos para compartir Gonzalo, te comento que estamos compartiendo Imágenes con toda la gente Justamente del público Que se hizo presente allí El fin de semana Y eso es bueno, me imagino también Como que incentiva un poco más A la hora de correr Y me imagino que está muy bueno Sí, mucha gente Sobre todo gente de afuera Gente del pueblo Bueno, muy lindo Y la gente del pueblo Apoya mucho A los pilotos de ahí De la localidad Gonzalo, contanos Cómo está formado tu equipo Cómo estuvo formado Para este campeonato Allí en Sol y Tierra Bueno, el motor Lo hace mi viejo Con la ayuda de Raúl Indelange Lo está asesorando Y bueno, mi viejo Está trabajando mucho Probando mucho sobre todo Y bueno, se dan los resultados Tiene ganas de subirse arriba Me parece tu papá Arriba el karting Sí ¿Eh? Sí, siempre Él siempre mantiene el gusto Por las carreras Y bueno De vez en cuando se sube Bueno, pero no No se animó todavía A algún campeonato Pero estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, sí, sí Pero, viste Él dice que está un poco grande Pero, no, no Tendría que intentarlo Le da el karting a ustedes Y bueno, vos Se puede observar Que lo sabés dominar Y bueno, te llevaste este campeonato Gonzalo Pasando al karting En el kartódromo Cacurrosi Bueno, quedan dos fechas Para que termine el calendario Vos comenzaste corriendo allí ¿Cómo sigue, digamos Tu carrera Por decir de alguna manera Dentro del kartódromo Cacurrosi? Sí, por cuestiones por ahí De trabajo Viste, no puedo ir A todas las carreras Por eso decidimos Seguir el nocturno De Sol y Tierra Que era un campeonato corto Y bueno Por eso lo seguimos Toda la fecha En el de ahí De Bombal Por ahí se nos complica Para ir Los viernes Pero Algunas carreras Vamos a seguir yendo Porque quedan dos Como te decía Ahora el próximo fin de semana Es el pre-coronación Quedan dos competencias ¿Podrías hacerte presente En las dos últimas? Sí, vamos a tratar Vamos a ver Cómo podemos Acomodar los horarios Bueno Gonzalo Sabemos que Te tenés que ir A cumplir Con tus obligaciones De trabajo Te agradecemos mucho Que nos hayas atendido Y que seas parte De Depor Nuestro Nuestras felicitaciones Y esperemos Que te vaya Muy bien En cualquier carrera Que quieras desempeñar Con respecto Bueno Al automovilismo Que es algo Que te apasiona Así que felicitaciones Y muchísimas gracias Por estar presente De alguna que otra manera Aquí en Depor Nuestro Bueno Muchas gracias a ustedes Por seguir todo lo del karting Bueno Quería agradecer también A Gonzalo Aguilar Que nos acompaña siempre A las carreras Y bueno A mi viejo Que labura mucho Y bueno A la gente A la gente Que nos apoya siempre Y que Nos da el aliento Para seguir Para adelante Gonzalo Muchas gracias Y felicitaciones Bueno Gracias a ustedes Y que sigan Con el programa Gonzalo Orpianesi El campeón De El campeonato En el cartódromo Walter Tanoni Es así Que se encuentra En Sol y Tierra Nombrás vos Los tres primeros De la final A Dentro de la categoría 110 Estuvimos hablando De Facundo Goite Que fue el ganador Que quisimos tenerlo En nuestro programa Pero bueno Al ser un horario Bastante comprometedor Con la gente que trabaja No pudo hacerse presente También teníamos pactado Tenía vergüenza Yo no quiero quemar Pero un poco de todo Estaba medio Pero siempre presente Facu siempre nos sigue Así que un abrazo Grande para él Otro de los que teníamos Pactado era Maximiliano Fallo Por el mismo motivo No pudo hacerse presente Pero está bueno Porque tuvimos El podio O sea lo completamos Con gente de Bomba Si bien el cartódromo Se encuentra en nuestra localidad Ellos compiten O estaban compitiendo Con gente de afuera Pilotos de la zona Pero bueno Hicimos un podio Con tres bombalenses Que eso es muy bueno Una iniciativa excelente La gente de Sol y Tierra El saludo para toda la familia Croñali Gente muy pero muy amable Muy atenta Y bueno Están También ellos quieren agradecer A mucha gente Que les da una mano Por ejemplo Luis y Irene Tanoni Que facilitaron los trofeos Justamente los papás Del querido Walter A Gustavo y Loreto También un agradecimiento especial Porque le dio una gran mano Con la iluminación Me decía Germán Hace un ratito Y otros datos Que tienen que ver con que Por ejemplo Estuvo la gente De la Frat de Santa Fe Que es la fiscalizadora Así que se hizo presente Allí en el cartódromo Estuvieron viendo el circuito Y se llevaron Una muy buena impresión De lo que vos contabas Sofi De la excelente Puesta en escena Que tiene el circuito Y además Resaltar que No solo Es una actividad linda Para que los chicos Se puedan divertir Con lo recaudado ¿Qué pasa? Hay una donación Que se hizo ya Por segunda vez Para con la escuelita especial Aquí de nuestro pueblo Así que está muy Pero muy buena La iniciativa Y por supuesto Los felicitamos Desde aquí El campeonato Terminó Van a hacer un parate Por un tiempito El tiempo de cosecha Y demás De todas maneras A lo mejor Alguna que otra carrera En forma informal Se arme Se organice Y volverían con el campeonato En tres o cuatro meses Aproximada Lo que tiene que ver Con el karting También es Lo que va a ocurrir El próximo fin de semana En el cartódromo Cacurrosi El próximo viernes Todo el mundo Está citado Para vivir El premio Precoronación O sea La penúltima fecha Del campeonato Que este campeonato Fue un poquito más largo Que cuenta Con siete fechas Ya pasamos la quinta Así que falta la sexta Y la séptima Esperemos que el tiempo Nos acompañe Y que se pueda vivir Un lindo espectáculo Donde ya posiblemente Se estaría definiendo El campeón Mirá Sofía Hacemos una pausa Dale una pausa Antes de esto Un saludo especial Para Jorgelina Borrachetti Que está cumpliendo años Y que siempre nos sigue Y bueno Para todas A su familia Que siempre está del otro lado Ya venimos con más Dale Volvemos Sofía Seguimos en vivo En la pantalla de Canal 11 En este martes ¿Con qué? 13 Hoy martes 13 Ojo que es martes 13 No pasa nada ¿Vos crees en esas cosas? No, no creo Me acabo de dar cuenta Porque vi recién 13 de marzo Y que era martes Bueno Sofía Bueno, así que hay que tener cuidado Con eso Sí, pero yo no creo En esas cosas ¿No? ¿No, vos? No, no, yo tampoco Tampoco, pero es como las brujas No creo en las brujas Pero que las hay, las hay Esto es lo mío Esto es medio parecido Bueno No aburramos más ¿Qué seguimos? En un ratito todo el fútbol Porque la gente está esperando La mesa de café Hoy vuelven los comentaristas Hoy vuelven los comentaristas Nada de futbolistas Alguna capa que aparezca Algún futbolista también invitado Ahí, pero mucho de comentario Mucho de opinión Vamos a ver Qué es lo que pasa Con el tema del fútbol hoy Y con el empate deportivo Frente a San Martín Volvió el grande té Volvió el grande té Así que también Vamos, el grande té Estaremos con eso En un ratito No me fue bien a mí En la primera fecha Igual no te puede ir bien Tenés que dejarle algo bueno A los demás Exacto Igual Al que le fue muy bien Es al querido Pepe Sí Castricini José Luis Pepe Castricini Que estuvo en Uruguay El fin de semana Ahí lo vemos Primero con la raqueta de tenis Porque Pepe estuvo Con un amigo uruguayo Como habíamos adelantado Es Quique Rodríguez Al que vemos de Celeste Bueno, ese es Quique Rodríguez De la localidad de Santa Fe Allí Perdón, de San José Allí en Uruguay Y Pepe obviamente Con la Naranja La remerita naranja Sí, sí Roja, Sofía Roja Roja Bueno, no vemos Complicada con los colores, Sofía No da la luz Una musculosa Ahí para Pepe Tres horas de exhibición Jugando al tenis Allí estuvo Pepe Llegó del viaje Sí Se bajó del auto Y enseguida Ahí en Parque Rodó En el tradicional y mítico Parque Rodó Allí estuvo Pepe El sábado por la tarde Jugando al tenis Ante gran cantidad de público Que lo observó Y después el domingo ¿Qué hace? ¿Firma autógrafo? Firma autógrafo porque le fue un fenómeno Porque corrió una maratón de 10 kilómetros También en la misma ciudad de San José Una maratón impresionante De más de mil participantes Hubo en esa competencia Muy bien por Pepe El ganador fue un cubano Había atletas de todos lados De todos los países El cubano Aguemis Rojas Empleó un tiempo de 30 minutos 10 segundos 30-10 para Rojas Segundo Andrés Zamora Un uruguayo Que empleó un tiempo de 32-16 Seguido por el argentino Gustavo Comba A tan solo 7 segundos Pero Pepe ganó en su categoría La categoría especial ¿Con qué tiempo? Marcando un tiempo de 35 minutos 0-4 segundos 35-4 segundos Fíjate vos que estuvo a tan solo 5 minutos Increíble Del ganador Pepe en su categoría especial Me decía que el circuito era bastante complicado Muchas pendientes Tenés que hacerlo eso Yo la verdad estoy sorprendida Sí, además de la extensión De los 10 kilómetros Era sinuoso Tenía unos cuantos obstáculos Que atravesar Una gran participación de Pepe Además, como contamos Viajó como 6-7 horas más Llegó, jugó al tenis 3 horas Imagino que el sábado de la noche Habrá descansado Y el domingo Se coronó Ganador de su categoría Ahí lo veíamos Firmando autógrafos Mostrando trofeos Así que las felicitaciones para Pepito Muy bien, la verdad que es sorprendente Estábamos observando las imágenes Y bueno, es algo sorprendente Lo vuelvo a decir Lo que hace Pepe Digamos, con el estado que tiene O sea, en el estado en que está Y los tipos de deportes Que está desarrollando Ya tuvimos la entrevista de él En el último programa Y bueno, se notó Aparte las ganas Que tiene de seguir haciendo deporte Y no hace uno O sea, hace más que nosotros dos juntos Es complejo Sí, y sí, sin duda Que vos seguro Que no vas nunca a entrenar Ahora me vas a hablar de hockey En un rato me vas a hablar de hockey Y a donde también fuiste Es a un taller Sí, es verdad Seguimos recorriendo los talleres Y esta vez le tocó a Mariano Siccioli Muy bien Es uno de nuestros representantes Que por supuesto vamos a tener En esta temporada 2012 Dentro de las categorías del Sur Dentro del TC2000 Santa Fecino Nuevamente con su Renault 18 Y bueno, tenemos las imágenes Y las notas para compartir Con todos los amigos Sofía Herrera Veamos la primera parte, ¿te parece? Dale, porque está en dos partes Le hiciste ayer Ayer Así que es fresquita Todo fresco Bien Lo vemos y lo escuchamos Dale Mariano Siccioli Mariano, esperando el comienzo De temporada Con lo que tiene que ver Con el TC2000 Santa Fecino Contanos cómo te estás preparando Y cómo lo vivís Esta pretemporada Hola, ¿qué tal? Sofía Hola para toda la gente de Bombal Bien La verdad, tranquilo Arrancando un año nuevo Después del pasado 2011 Fue un año como de aprendizaje Para nosotros Y de la mejor manera Esperando acá El arranque de la primera fecha Pudimos estar probando En Cañás El fin de semana pasado Con muy buena expectativa Y muy buenos tiempos Y el auto se comportó muy bien Contanos eso De las buenas expectativas Que tienen para esta temporada Y bueno Lo más importante Que es lo que estuviste realizando El fin de semana pasado Que es Bueno Los entrenamientos Allí en Villa Cañás Que va a ser Quien Digamos El lugar Va a ser el que De comienzo al campeonato Y bueno Contanos Cómo te fue A qué te referís Cuando decís buenos tiempos Te probaste con alguien Sí La verdad que bueno De la parte nuestra De TC2000 Éramos solos Solamente teníamos referencia A un piloto De Tío de Lina Que había estado girando El domingo anterior Y giramos por medio segundo Más rápido que él Que es uno de los pilotos de punta Así que eso nos dejó conforme Y el tiempo del auto La verdad que la pista Era bastante malo El piso como estaba Y hicimos 44-7 Que es casi un tiempo Para estar bien adelante En carrera Y bueno Pero hasta que no estemos Con todos los pilotos en la pista No podemos decirles Que vamos a andar bien Las expectativas del auto Son muy buenas Y bueno Tanto en el chasis Como en el motor La verdad que el auto Se comporta bárbaro Y eso nos deja tranquilos Para poder redondear Un buen fin de semana Acá te vemos Con todo el auto preparado Bueno Falta el capó Pero tenemos el motor Lo vemos casi listo Bien ilustradito Ilustradito el auto Que es lo que falta Digamos que es Comenzar el campeonato Pero contanos Digamos el trabajo Que realizaron Para que el auto Hoy esté así como está Sí Bueno La verdad De que terminamos Chañar Bien Dentro de todo fue bien Terminamos octavo En el campeonato Pero igual El auto se desarmó entero José María Que bueno Se encarga de todo El armado del auto Menos del motor Hace todo Nos tiró la data De poder rotularlo Atrás Así que bueno Atrás se desarmó todo Se rotuló todo Se cambiaron las configuraciones Los mortidores Se hizo esta barra acá Se hizo toda esta barra acá Para que el auto Traccione mejor Que la verdad Que le cayó bárbaro En la parte del furbón El auto es espectacular Lo que va Y bueno Y eso nos deja tranquilo Y en la parte del motor Se desarmó entero Se banqueó La verdad Que es un cañón El motor Nos queríamos quedar tranquilos En ese sentido también Y bueno Y al reglamento Se le dio un milímetro Más de brida Que para lo que es El motor 2000 Que tiene mucha fuerza Le cayó bárbaro Así que bueno Meritorio la parte De José María Miño En el chasis Y en el armado Y de Raúl Bombasaro En el tema del motor ¿Puedo decir entonces Que hay modificaciones Con lo que tiene que ver Con el reglamento Para este año Para el TC2000? Sí Se le dio en la parte del motor Un milímetro más A la brida Que bueno Con eso estamos muy limitados Con respecto a los Audi Y en la parte de peso Del auto Estaba en 1080 Y ahora quedó en 1060 20 kilos menos Que bueno Esperemos que si el auto Puede transmitir la potencia Al piso Sin patinar Es una ventaja grande Que tenemos Es bueno Digamos Te conviene Digamos Esta modificación Que realizaron En el TC2000 Sí, sí La verdad que sí Es positivo Para la marca Porque bueno Dentro de todo El auto siempre anduvo bien Los motores siempre Fueron buenos también Y el chasis también Así que bueno Estas modificaciones Que se le hicieron Por lo menos A este auto Le cayó bien Veremos lo de los demás Lo que se puede decir Estuvimos probando Y es muy muy bueno Y nos vinimos muy conformos Bien Dejamos por ahora La nota con Ciccioli Porque hay más Falta la segunda parte De esta gran nota Bueno Viviendo lo que se va a venir Alrededor de 15 días En Villacanés Este fin de semana que viene No El otro El otro Lo que sí Comienza este fin de semana Es el hockey Es así Por fin Hay buenas noticias Para el Bomba El Junior Club Porque se estará presentando Será parte De la Liga Internacional De Hockey Donde habrá Alrededor De 12 13 partidos En total Durante todo el año Jugarán todos Contra todos Como habíamos adelantado En otros programas ¿Dónde juega el domingo? En Figuera En Figuera Lejos Sí Al fondo Lejos Juegan todos menos la primera Es así Bueno Te comento Que se ha formado La quinta división Con chicas De nuestra localidad Y con chicas De la localidad De Carreras No escucho No escucho Porque le desconcentro No me desconcentro Me dejaron El otro lado Y te hacen reír Te comento Que el viernes Estuvimos practicando En la práctica De hockey Por supuesto Con la profe Después tuvimos El físico Con Leonardo Ricciardi Con la gata Y bueno Las chicas Respondieron muy bien Ya venían practicando Estoy hablando De las chicas de carrera Que van a formar Parte de la quinta división Ya venían practicando En su localidad Pero al no llegar Con las categorías Nunca se pudieron presentar En una liga Por lo cual Se unieron al Bombal Junior Club Y van a presentar Al Bombal Junior Club En la quinta división Unión de refuerzo Es así Porque ellas también Tenían ganas de jugar Nunca se habían presentado Y esta es una buena oportunidad Para ellas Te comento Que tenían como obstáculo De presentar De presentar cada club Cuatro categorías Nosotros lo pudimos cumplir Por la siguiente Porque tenemos Dos categorías de escuelita Que son las más chiquititas Que también van a participar Por supuesto Por primera vez En una liga Así que eso es muy bueno Vamos a ver Cómo responden las chicas Está bueno también Por la parte sociable Que van a comenzar a hacer En este deporte nuevo Y bueno Estaríamos presentando Dos de escuelita Una de la quinta división Y por supuesto La primera división Que vamos a ver Que pasa este año ¿Vas a jugar en primera este año? Sí Y en el año pasado también Vamos a ver cuántos goles haces En el año pasado un gol Bueno, primero fue Pero estás entrenando Sí, fui Estás entrenando Nos mató, pero fui ¿Quién? ¿El profe? Sí ¿La gatita? Sí Pero este Hace el trabajo No, pero se zarfó El trabajo exigente ¿Cuántas vueltas? No sé Nos hacía hacer dibujos raros En M Dibujos raros En L Se ve para que no nos cansemos No nos aburramos un poco Ajá No, pero corrimos Corrimos tres horas Desde las 7 a las 10, 11 de la noche Un solo día No, dos veces por semana Ah, dos veces por semana Más la práctica de hockey Muy bien Que ahora las chicas por supuesto Están en la práctica Los martes y viernes Claro Los miércoles físico Y el viernes también agregan físico a la práctica Ok, después me vas a traer el plantel Todas las chicas que están Por supuesto Fotos de todas Para el próximo modarse Ahí las vamos a mostrar A las chicas Que la mayoría es el plantel Que ya estaba De la que pasa Hay algunas incorporaciones Pero seguimos las mismas Así que queda entonces El próximo fin de semana El próximo domingo Las chicas entonces De quinta división Y dos categorías de escuelita Estarían viajando a Figuera Que va a ser El primer club Que les tocará enfrentar Al bombado lleno del club En esta liga internacional de hockey Y la primera división No estará jugando Debido a que Figuera No cumple O no tiene mejor dicho Dicha división Muy bien El próximo sí El próximo Que seremos de local Ajá Y ahí sí Y ahí sigue Y empieza la buena racha Porque jugamos nosotros también Muy bien Y ahí estaremos Y si vienen las cargadas Vas a tener algún desafío Porque yo no me voy a quedar así Te darás cuenta No, para que venga Vamos a ver cómo manejas el palo Con la bocha Así No, no es tan fácil entonces No, pero por eso Ustedes son las que juegan No, no Pero algo vamos a hacer Para que la gente vea A ver si todo el mundo Puede dominar el palo y la bocha Está buena ¿Te parece? Bueno, que lo vamos a llevar Algunos del control También Vamos a llamar a varios Que nos cargaban Y decían nunca una victoria Vamos a ver cómo empezamos ¿Te parece? Me parece muy bien En la quinta Me están hablando acá Dicen que nos va a ir bien Porque vienen las de carrera Porque trajo refuerzo Y bueno, bueno Pero es importante La primera no tenemos refuerzo Bueno, bueno Vamos a ver qué pasa Armaste un buen duelo Armaste un buen duelo A ver qué pasa Está bueno Y la gente también Por supuesto que vaya a ver Seguro que sí Algo algo vamos a hacer Nos vamos a la pausa Sofi Dale a la pausa Con un datito Y un aviso de siempre Elian Cuadrini Computación Visita el local Elian Cuadrini Computación Porque siempre hay promos especiales Durante las semanas Cámaras digitales Impresoras Notebook De todo Podés encontrar En elian Cuadrini Computación Pausa Ya venimos Hoy Sofi Llovió Ya no llueve más me parece No, no, no Por estas horas del martes No está lloviendo 40 milímetros Acá en el pueblo Ha caído en Bombal Así que una buena ocasión Para pedir torta frita ¿Dónde? En Panificadora La Angélica Muy bien Unas torta fritas Espectaculares En los días de lluvia Y donde también llovió ¿Dónde? Fue el fin de semana En toda la región Por eso se suspendió El fútbol de inferiores Debían jugar los chiquitos La segunda fecha Del campeonato Que fue suspendido Por eso quedó postergado Para el próximo sábado Con esta fecha Que se va a disputar No solo para esportivos Sino también Para todos los equipos Segunda jornada entonces Del campeonato de inferiores El Canario visitando En todas sus categorías Al Carreras Athletic Club El resto de los duelos Serán en Pabona Rivas San Martín Álvarez En Santa Teresa Olimpia Sporting En Firmat El Rojo Y Los Andes En Acebal Estrella Y Guía Atlético Acebal En el Clásico Al Corta Estará recibiendo A Blanco A Blanco Y Negro Y Argentino En Vigan Jugarán Independiente Y Rivadavia Y en Mugueta Eduardo Hertz Será local De Atlético De Máximo Paz Segunda fecha Que quedó Trunca El último día Sábado Y se postergó Para el próximo Fin de semana Ahí estará entonces Es el Canario Enfrentando Al Carreras Athletic Club Muy bien Bueno y aprovecho A mandar un saludo Justo veíamos El auspicio A Luciana Scarpecio Que nos está viendo Y estaba mandando mensajes Así que le mando Un saludo muy grande A mi amigo Luciano Gran saludo Para Luciano ¿Qué más? Nos vamos ahora Con más información Dale Tenemos que ver Un poquito De lo que sucedió El fin de semana Precisamente el sábado Y el domingo En San Jorge Porque el Car Show Santa Fecino Abrió su campeonato En el Parque de la Velocidad Como lo habíamos dicho En San Jorge Cuando compartimos Imágenes De la alargada Allí El día domingo Tocó un día Bastante lindo Allí en la izquierda En la parte De arriba Estamos viendo El semáforo Los autos Estamos esperando Para alargar En esta final Allí entonces En San Jorge Donde hubo Mucho público presente Esa es la alargada De la final Sofía entonces Es así Estamos hablando El TS1800 Santa Fecino Y ahí estaba Ezequiel Dessi Es así justamente Donde tenemos La participación Nuevamente De Ezequiel Dessi Con el score Número 8 ¿Dónde venía ese? Venía un poco más atrás Venía un poquito más atrás Allá a la derecha Lo estamos viendo Casi ingresando A la curva Cuando hubo Sí varios incidentes Como lo tiene acostumbrado Esta categoría Al ser tan competitiva Ezequiel Dessi Entonces De los 16 autos Que formaban parte De la primera serie Ezequiel Terminó octavo Y te comento Que justamente Estamos compartiendo Las imágenes De la final Que de la primera fecha Justamente Bueno la ganó Esteban Zinkini Con un Clio Bueno 16 vueltas Que era el total De vueltas Para cumplir Con esta final Segundo Miguel Siaurro Tercero Maximiliano Bueno va un Garmet Cuarto Guillermo Albertengo Quinto José Luis Costa Magna Sexto Bernardo Marciali Que es de Wilray De la localidad De Wilray Y bueno con la CUP de Fuego Que ya venía dando Mucho espectáculo En algunos Digamos en algunas Competencias pasadas Y bueno y hoy Lo volvió a hacer Precisamente digamos El domingo Lo volvió a hacer En la competencia En San Jorge Seguimos entonces Sexto Bernardo Marciali Quien también competía En el Zonal Octavo Diego Trovero La localidad De la ciudad De Venado Tuerto Noveno Juan Manuel Pacera Décimo Urquiza Y décimo primero Se estuvo ubicando Ezequiel De si entonces En esa posición Décimo primero Se ubicó Ezequiel Y terminó De esa manera Entonces allí En San Jorge Muy bien Donde bueno Como vemos Once Si es así Donde vemos muchos toques Muchos inconvenientes No Muchos inconvenientes Que hubo el fin de semana Allí lo vemos muy pegaditos Los autos Del TS 1800 Que siempre lo relacionamos Con un turismo nacional Pero bueno La victoria entonces Fue para Esteban Zinkini Y segundo Terminó Miguel Ciaujo A mi me hace acordar A lo que era el turismo nacional Cuando yo miraba A Omar A Walter Que corrían En aquella No es parecido Es similar Si Bueno Hoy en día también La categoría del turismo nacional Es una de las más competitivas Y donde está resurgiendo Nuevamente Donde la gente Se anima Y paga Digamos Para ir a ver Un espectáculo De turismo nacional Digamos En si A nivel nacional Hay varias categorías Bueno El turismo carretera Que no lo pasa a nadie Ahora El TC2000 Con bueno Con algunas Innovaciones Que han hecho Los autos Y el SuperTC2000 Que están con un motor V8 O sea Mucho más potente Pero el turismo nacional Siempre se mantuvo Igual Obviamente Que van cambiando La clase De los vehículos Pero siempre Se destacó Por ser una categoría Muy competitiva Vos nombrabas A Walter Omar En ese entonces Siempre Dieron un gran espectáculo Y te gustaba O sea Sentarte un domingo A ver la carrera O si no Escucharla Porque la verdad Que brindaban Un espectáculo Impresionante Como lo están haciendo Ahora El TS1800 Santa Fe Sino A nivel Zonal Pero sería La máxima Dentro de lo que Queda en el zonal Y bueno Son categorías De pavimento La próxima Sería En termas De Río Hondo Alrededor de 15 20 días Pero parece Que Ezequiel No sé si va A ser de la partida Digamos en la segunda fecha Está en duda La participación De Ezequiel Debido Bueno Algunos Inconvenientes No sé si serían Inconvenientes Pero el tema Laboral Porque es época De cosecha Bueno la mayoría De las personas Que lo acompañan Ezequiel Trabajan Un viaje larguísimo Encima Por ahí complica Un poco más Queda muy lejos Y bueno Lo mismo pasa Con Te quería Explicar Con el cartódromo Walter Tannoni Que decidieron Hacer un parate En esta época De cosecha Claro que sí Es un informe Para todos En la cuestión Así que bueno Entonces Ezequiel Terminando 11 En la final De el domingo Que compartimos Aquí en De por nuestro Con la participación De Ezequiel Es así Muy bien Terminamos Con esto Vamos a ir a la pausa Quiero mandarle un gran saludo A Javier Seconi Que está con Su amor Con Mía Mirando el programa Están los dos en la cama Me dicen Lo estoy imaginando a Javito Muy relajado Con Mía ahí Haciéndole algunos mensajes Su nanita Su hija Así que Hincha de River Un gran beso Para Javi Y para Mía Hincha de River La nena Hincha de River Sí Fanática Fanática Hincha de River Estuvo gritando los goles El otro día ¿Vos también? Contra Justicia Hay muchos hinchas Que gritaron goles Independiente También Lo del fin de semana No yo no No vos sos de River De River Azul Muchos cargaban Porque decían que River Como que se ponía contento Con otros equipos Pero no Se nota que falta River En primera Sí Pero vamos a volver Yo tengo fe River vuelve pronto Si ahora en junio vuelve River Y hablar Ahora nos vamos a poner a hablar de River Si no Nos cambian de canal Ya se va a poner preocupado Boca Que perdió el otro día Y ahora Y bueno Notó que brille el oro Es así Yo me saqué por las dudas En la auricular Porque no quiero escuchar del otro Hay muchos hinchas de Boca en el control Y muchos hinchas de River De este lugar de la casa Somos los mejores Acá tienen la cara visible del programa Y somos hinchas de River señores No nos cambian igual ¿Hay una pausa más? Vale Ya venimos Lucimos Sofi La muy buena ropa De Exultendencias Como siempre Como de costumbre Por supuesto ¿Qué tenemos hoy Abel? Buena ropa Es una camisita muy buena Muy muy buena Muy canchera Me quería dar una camisa Muy floreada Maury Que la verdad estaba buena Pero no me dio la cara Para ponérmela La verdad no me dio la cara Hay que lucir Hay que lucir Demasiado delicada El cinto está bárbaro Está muy bueno Un cintito blanco El jean también La verdad Excelente La ropa de Exultendencias Vos también Y tus zapas Vamos a terminar de vestir De mostrar todo lo que tenés puesto Tus zapatillos Zapatería Casa Macelari Unas capas muy buenas Nuevitas Me dijo Horacio Recién llegaditas Bueno Y por supuesto Yo siempre tengo los accesorios de NanoArt No se pueden ver muy bien Pero bueno Tenemos pulserita Estos hermosos anillos Esto es una mariposita Esto es una mariposita Y acá bueno Esto es un anillo con El colorcito por ejemplo Que tenemos en la remera Bueno La remera Tenemos una camisola estampada De Cuesta Azul Bueno nos comentaba Que bueno NaloArt Le fue muy bien En la feria de artesanos Que se realizó El fin de semana Aquí en nuestra localidad Y bueno Le agradecemos a ella Siempre Que esté colaborando Con nosotros Y bueno Como siempre La publicidad Aquellas personas Que quieran adquirir Estos accesorios Lo pueden hacer A través de su Facebook En NaloArt Seguimos entonces Tenemos la remerita Una camisola Es estampada De Cuesta Azul Tendrías que desfilar Sofía Tendrías que hacerte desfilar Un poquito Si no me da la cara Lo hicimos el año pasado Pero no sé Si no nos ve nadie Vamos a ver Puedo decir que no nos ve nadie Vamos a ver No Entonces decíamos Una camisola estampada De Cuesta Azul Por supuesto Todo de Exul Seguimos Y tenemos un jean También medio chupín En este caso Es de Anaracu Que es de la nueva temporada Así que estamos Muy bien vestidos Acorde a lo que se viene Palpitando La temporada Otoño-Invierno Y en los pies Allí ya vemos Las botitas estas De Zapatería Casa Macellari Que se viene nuevamente La onda de las botas Y es el momento Donde las mujeres Vamos corriendo A comprar las botas Así que Una buena opción Zapatería Casa Macellari Y por supuesto Si quieren lucir Como nosotros Seguramente le va a quedar Mucho mejor que a nosotros Vayan a Exul Tendencias Sofía Hay más de automovilismo Más de automovilismo Porque se viene La segunda parte De la nota De Mariano Siciali Aquí está Con Basaro y Minio Dos personas Que te acompañaron El año pasado Y son dos personas Que volviste a elegir Para esta temporada Si la verdad Que en la parte Del armado Nunca pensamos Movernos por otro lado Porque acá José Siempre nos dio Una mano muy grande En la parte del chasis Y de todo el armado Del auto Yo voy a buscar el motor He vuelto a las 2 de la mañana Y el flaco Eran las 4 Y todavía estábamos laburando Así que bueno Eso es meritorio de él Así que tanto en las buenas Y en las malas Siempre con José María Miño Y Raúl Bonbasaro También Porque bueno La verdad que tenemos Un motorista exclusivo No tiene otro motor En la categoría Así que bueno Eso es positivo También para que Este abocado siempre a nosotros Y la parte de José También porque no tiene Otro TC2000 Así que bueno Contamos con motorista Y si así está exclusivo Para este año Muy bien Y eso bueno Ya se veía Un gran adelanto Con lo que tiene que ver Bueno con vos Con el auto Del año pasado Con estas 2 personas Que te ayudaron mucho Y que bueno Por la mala suerte Por alguna cosa Por otra del destino No pudiste terminar Bien adelante Pero bueno Tuviste un lindo podio En las últimas competencias Y me imagino Que este año Vas a ir por más Y bueno Alguna que otra Carrerita Pensás ganar ¿No? Si, si La verdad que el año pasado Fue un poco de También mala suerte Veníamos en Chañar Como para salir tercero Y se rompió Una manguera Al radiador Que le puede pasar A cualquiera Y bueno Eso nos dejó Relegados Le di 5 vueltas Con la temperatura full Pero era Tuve que parar Y bueno Después tuvimos El choque de Cañás Que si no Esa serie Era para salir segundo Largamos muy atrás Y bueno El auto se destruyó Lo reconstruyó Todo José Y bueno En Bigán salió segundo Y en Chañar Veníamos bien Tuve un poquito complicado Con la adherencia en el piso Pero dentro de todo Salimos quinto Que no es malo Y bueno Y este año Arrancar de la mejor manera A uno siempre le gusta ganar Pero yo me conformo Con llegar con el auto sano Que es lo más meritorio En todo esto ¿Apuntás este año A alguna victoria O al campeonato Ya directamente? Si Calculo que Lo que uno más apunta Al campeonato Porque sumando Y siendo regular Uno siempre va a estar Nosotros quedamos octavo En el campeonato Y no estuvimos presentes En las dos carreras de venado Y ni en las dos primeras fechas De principio de año Así que que eso No sumamos en Chañar tampoco Y terminamos A 60 puntos del líder Que bueno Es una diferencia grande Pero tampoco es una locura Seguramente Y bueno Y este año seguro Vas a dar que hablar Y bueno Mariano Seguramente este año También vas a estar Digamos poniendo Toda tu experiencia Que adquiriste el año pasado En la categoría ¿Hay ganas de cambiar Como nos habías adelantado El año pasado? ¿O por el momento Seguimos acá en el Sonar? Y por el momento Las ganas siempre están De pasar a un nivel nuevo Pero bueno Pero hoy La situación económica Está todo muy caro La verdad que Un auto de carrera Hoy sale mucho dinero Quiero mantenerlo Yo calculo Que siempre comprarlo Es lo más fácil Pero el tema De mantenerlo Ir a las carreras Es un gasto muy grande Que bueno Que por ahora Nos vamos a quedar En el Sonar Los autos con techo Dentro de las categorías Del sur Bueno fiscalizadas Por la FRAD de Santa Fe Están corriendo Con acompañantes Hubo algunos rumores Fines del año pasado Principios de este año ¿Cómo sigue en tu categoría El tema del acompañante O sea el copiloto? Bueno la verdad Que se había hecho una reunión Yo voté porque el acompañante salga Porque me parece Que no tiene sentido Llevar Aparte más por la seguridad Pero bueno Se votó de que el acompañante Siga En el único que se hizo Que el acompañante No va a ir En el 128 Que es opcional Si sacan el acompañante Tenían que poner 80 kilos de lastre Más o menos Y si no sigue el acompañante Pero en lo que es Todo el global de la FRAD Sigue O sea sigue Vos seguirías Con copiloto ¿Quién te acompañaría? Sí, sí Bueno Estaba acompañándome mi hermano Que bueno Ahora no sé Por el tema del trabajo de él Si va a poder seguir Pero si no Está Emiliano Que era el chico Que lo ayudaba acá José María Que siempre quiso venir Así que calculo Que las primeras Dos o tres fechas Va a venir él Y calculo que mi hermano Puede llegar a venir en Vigan Y si no bueno En el acompañante Siempre hay para que vengan O sea se armó Un lindo equipo Sí, sí La verdad que sí Tenemos un equipo muy lindo Mucha gente Que nos va a ayudar A la carrera también Y bueno Y siempre lo tengo A José y a Raúl Que son los que medían en todo Y vuelta tras vuelta Me dicen lo que tengo para mejorar Primero agradecerle a mi viejo Y a mi abuelo Que son los que más se encargan Tanto De conseguir todas las piezas del auto Que nos pide José y Raúl Y de la parte económica Que sin ellos No podría haber hecho Ni una cuarta parte del auto Lo último Mariano ¿Cómo te parece Que va a estar La categoría de este año El TC2000 Que bueno Que es una de las más Digamos Vistas Y más Una de las más categorías Que lleva digamos Público Sí, sí La verdad que es una categoría Muy linda Por lo que estuve viendo Por lo que pinta A mitad de año Va a ser un año Medio con algunos altibajos Por la parte económica Por lo que estuve viendo El domingo en Cañas Yo estaba desactualizado totalmente Me volvió a armar Un poquito ahora Pero calculo Que va a ser bueno Siempre es una categoría Que se caracterizó Por pocos autos Que es una lástima Pero calculo Que vamos a tener Un parque de 15 autos Muy bien presentado Porque es una categoría Que también presenta Muy bien los autos Y muy competitiva también Bueno María El mejor de los éxitos Para este año Para esta temporada 2012 Y seguramente Te vamos a tener Allí en los estudios Para comentarnos Cómo te fue En la primera competencia Así que El mejor de los éxitos Y gracias por Abrirnos la puerta del taller Para compartir Y lucir este hermoso auto Que vas a tener Esta temporada 2012 Ah bueno Gracias a todos ustedes Por estar siempre Dándonos una mano A todos los pilotos En la parte deportiva Y agradecer a A José María Miño Y a Raúl Bombasaro Que bueno La verdad que me entregaron Un auto bárbaro Y con la mejor expectativa Para la primera fecha Bien Sophie entonces Saludos entonces Para Mariano Sicioli Y como decíamos en la nota El mejor de los éxitos Para esta temporada 2012 Dentro del TC2000 Santa Fe Vamos a ver El grande té La primera fecha Del grande té Ya para meternos En clima De lo que se viene La mesa de café De cada día martes Esperada Ya se están formando Transformando en un clásico Es verdad Están en las inmediaciones Del estudio Se escucha el murmullo Allá afuera Ya están cafeteando Está hermoso Preparado Y bueno Los amigos que Veremos quién está hoy Es verdad A quién tenemos hoy Antes que eso Vamos a mostrar A ver si podemos bien Los accesorios de Nanobart Allí vemos No me miren la cara Ahí vemos Ahí estamos viendo Entonces los aros de Nanobart Hermosos Muy lindos Negros Ahí lo vemos Espectacular Tiene una rosa negra En el medio Y aquí podemos ver Miren lo que es Este anillo Espectacular Una mariposa Lo que les mostraba antes Y aquí vemos Este hermoso anillo También Con piedras Que hace juego Con lo que tenemos puesto En el día de hoy A ver si me tenés Y voy a mostrar La pulsera Negra y blanca Ahí vemos Miren las manos también Espectacular Lo que tenemos para lucir En el día de hoy Gracias a Nanobart Muy bien Ahora sí Con el grande té Dale Vamos a ver cómo nos fue La primera fecha De un campeonato Que recién comienza Es con el auspicio Sodería de Limar De Jorge y Luis Gastín Los amigos de Sodería de Limar Siguen acompañando Este segmento Y entregándole el premio ¿A quién? A el ganador De cada fecha En este caso Esteban Balaco Muy bien ¿Con qué equipo? Polaco Football Club Se llama el equipo Esteban Balaco El jugador de la primera 100 puntos Sumó el equipo Muy bien De Esteban Muy bien por él Segundo Daniel Castricini Siempre un técnico Que arma buenos equipos El Dani Con su equipo Mirange La Football Club 82 unidades Y tercero Bien cerquita Con 81 Bruno De Vicentis Con su equipo La B Nacional Contanos los dos abajo Aparecí por allí Con el pica piedras Contanos Contanos El pica piedras Bueno El fútbol champai Para Esteban Balaco Marco Cuadrini Se llevó el fair play Y Juan Manuel Valdata El premio al tronco El equipo que salió último El equipo recibió Muchas tarjetas Muy duro Muy rudo mi equipo Bueno ¿Qué va a ser? Vos terminaste Novena Sofi Muy bien lo tuyo Novena 18 Terminó Facu Yo terminé 25 En la tabla Que ya asciende a 60 Aproximadamente Recién está comenzando Seguramente Seguirá Incorporándose Equipos a este torneo De amigos de por nuestro No le dedicaste tiempo Parece Yo estuve haciendo las tareas Estuve realizando los cambios Y bueno Lo preparaste bien el equipo Ninguna ayuda Recibí Sofi No recibí ninguna ayuda Si algo ayuda hay Pero a veces se equivocan Así que Cuando se empiezan a equivocar Yo cambio Mirá vos Y me mando sola Mirá vos Así que bueno Bueno Sofi La gente también está invitada Para que se una ¿no? Si se van sumando Buscan ahí De por nuestro El torneo Le piden el nombre del torneo Y nombre de dueño Y nombre de apellido Es el mí Abel Escampino Y listo Ahí aparece de por nuestro Seguramente para la semana que viene Tendremos muchos más equipos Por supuesto Bueno Llegamos al fin de este bloque Dale Yo me retiro Te dejo con los muchachos Y la mesa del café Muy bien Y bueno Ya me pongo a trabajar Para lo que queda de esta semana Para tener toda la información De lo que ocurría esta semana Y el fin de semana Con el deporte bombalense Porque se viene Sí Karting el viernes por la noche Sí Hockey el domingo El domingo Inferiores el sábado Fútbol el domingo Tenemos karate King Boxing también King Boxing Va a estar representando Bueno El Bombal Junior Club Que tiene este deporte Ya desde el año pasado Y va a estar compitiendo Franco Sagami También Martín Nardi Va a haber dos participantes bombalenses En esa competencia En firmato Es así Así que bueno También un deporte Que vale la pena Difundirlo Y que está bueno Así que todas las personas Están invitadas Para acercarse a las instalaciones El Bombal Junior Y hacer también este deporte Que está muy bueno Dale Sofía hasta el martes Hasta el martes Buena semana para todos Gracias Hacemos una pausa Ya seguimos Y arrancó el café nomás ¿Cómo andan chicos? Muy bien ¿Todo bien? ¿Todo tranquilos? Buenas tardes Mesa de café Todavía sin café Vacío En Villano Pettinari Martín Orso El zurdo Ezequiel Orso El único jugador de la mesa Hoy somos todos periodistas Y el zurdo ¿Cómo? Vos también sos jugador Y el Nicky Gabriel Mascambrani Ya te retó Carlito el otro día Pero acá soy periodista Ya te retó Carlito Carlito quería que diga Donde jugaba y todo Pero no me gusta No me gusta Ahí no tiene que decir Zurdo ¿Todo bien? Bien, bien Bueno vine porque Hoy me había pedido a vos Si te queríamos traer el otro día Me dijiste no Vamos a esperar Por ahí también Uno tenía ganas De aclarar la situación Para que no creara Por ahí Falsas opiniones O cualquier comentario Así que bueno Vine por ahí A lo mejor acá De los medios Donde lo ve Por ahí más gente Y bueno Por ahí ya cerrar Esta situación Si porque era la pregunta de todos El zurdo Decía La formación Siempre acá decimos Jugó tal Y el zurdo no estaba jugando Estaba yendo al banco Y ya el último domingo No estuviste Entre los convocados Si no Primero Bueno Antes que nada También uno Quería venir Para primero Pedir disculpas A mis compañeros Bueno El cuerpo técnico Al profe A Raúl Y también a los dirigentes Porque creo que No me manejé De buena manera En mi salida Porque yo de un día Para el otro Dejé de ir Y no llamé O no comuniqué nada Pero bueno Yo creo que Por ahí lo tiene que entender Estaba pasando Un momento malo No me sentía bien Dentro del plantel Ni en el equipo Y bueno Al no sentirme cómodo Tomé esa decisión A lo mejor apresurada O así por ahí No bien manejada Pero es lo que me salió Y bueno La verdad es que Yo no Ya no voy a entrar A más del plantel De bombal Me había preparado bien Tenía una expectativa Muy grande Sabía que Que el plantel Se iba a reforzar bien Que iban a venir chicos De mucha experiencia Como Ruso O Enzo Y bueno Yo que venía siendo El capitán Durante los últimos Seis años Creía que Con la ayuda De esos dos chicos Y los más Venían sumando Iban a poder hacer Una buena campaña Y bueno Traté de ponerme bien físicamente De hacer lo posible Para prepararme Para estar bien Y bueno No se me dieron la chance Y la verdad que Me sentí muy mal En un momento Que no No estaba bien en mi casa No disfrutaba De ir a entrenar No disfrutaba De estar dentro de la cancha Y opté por Darme una salida Porque al no estar bien yo No le sirve ni al equipo Y tampoco me sirve a mí Claro No le servías al grupo No estabas cómodo Es lo que me pareció a mí Ya te digo Yo siempre me Que jugué No soy Un gran habilidoso Y lo que pude hacer siempre Entregarme al 100% Y yo en esta situación No me sentí cómodo Y me sentía mal Y ya te digo Creo que en esa Así en esa forma Yo al plantel No le iba a servir Y no me sirvió a mí Pues ya te digo No estaba disfrutando La estaba pasando mal Y bueno La verdad es que A lo mejor No lo hice de buena manera Pero es lo que me salió Y por ahí creo que Sepan entenderlo Tanto mis compañeros O la gente de la comisión Pero yo no Ya te digo No tengo ningún reproche Ni nada por el estilo Pero me salió así Y ya te digo A no estar cómodo A uno no ser feliz En donde está No puedo seguir No, seguro Bueno, te agradecemos Zurdo Obviamente Lo vemos mal El Zurdo Está bajoneado Está bastante bajoneado Obvio Porque Con las ganas de jugar Y como él decía Siendo el capitán del equipo Durante un largo tiempo Cuando el club no estaba bien Cuando el equipo no estaba bien Vos también eras compañero de él En algunos años Sí Y por ahí No es la situación más cómoda Esto lo sabe él Nada más La opinión de él Es lo que vale Y él tomó esa decisión Y para él es la correcta Y hay que apoyarlo Y lo sabrán entender Lo sabrán entender Sí, yo En la calle El otro día Le dije Yo lo aprecio mucho Y le dije Que para mí Lo tenía que pensar Un poco más Porque seguramente Iba a tener posibilidades Como la venía teniendo Fue un defensor Que metió muchos goles El año pasado De cabeza De penal Me parecía Un jugador importante Para el deportivo Como todo el equipo El año pasado Tuvo buenos y malos partidos Y yo le dije Que es mi opinión Tenía que haber seguido Un poquito más Claro Tenía un poquito de paciencia Pero bueno La decisión muy personal Y si le pareció lo correcto No te pudo convencer No, yo lo No, no, no No te pudo convencer Y bueno Son todas mentiras Yo juego al fútbol Que tengo 5 años Y uno tiene muy claro Que entran 11 jugadores Hay 5 suplentes Y hay jugadores Que desgraciadamente No van ni de suplente Eso Ya te digo Yo juego al fútbol Miro fútbol Y entiendo Cómo es esto Es una gran mentira Por ahí lo que se puede Malinterpretar Diciendo uno Que a cierta edad No quiere ir al banco No es eso Es que Uno se quiere sentir útil Para el equipo Yo me preparé Para sentirme muy útil Al equipo Para ayudarlo Y sentí que De esa manera No podía ayudar Y no me sentía útil En el equipo No me sentía cómodo Así que Yo lo fui Masticando Por ahí Te van diciendo cosas Y yo siempre Le iba adelante No dejé de entrenar Me esforcé Esperando mi oportunidad Y bueno Después del partido Contra Sporting La verdad Que si yo Yo me sentí Fue el peor partido Me sentí muy mal Yo sentí que Si me tocaba entrar Al último minuto Iba a hacer cualquier cosa No estaba Con la cabeza En el partido Y bueno Él por ahí Hermano lo sabe Me subí al auto Y le dije No juego más Martín Hasta acá llegué Dije hasta acá llegué Hice lo que pude No juego más Y bueno Después uno Pensándolo bien Traté De pensar A ver qué hacía Porque yo sé Que si me paro De acá Hasta fin de año Es muy difícil Que pueda seguir jugando Al fútbol Y bueno Estoy buscando por ahí La salida A ver si Se me abren las puertas En otro lado Como para no No poder terminar Con mi carrera Porque la verdad Que me siento con ganas Y sé que puedo Seguir jugando Claro No pararte Martín No es difícil Y difícil O sea a mí Me cuesta opinar Porque una persona Muy especial Viste Es difícil Y claro Claro que sí Es difícil Es emocionado Acá la banda Si la verdad Es difícil Un trance Es muy difícil Pero Qué sé yo Estaba mal Estaba muy mal Y una persona Cuando está mal En un lugar No tiene sentido No seguro Yo creo que ese día En Sporting Un poco Lo percibimos todos Porque Con la gente Que yo hablé Le dio la misma sensación Me pareció como que Yo me lo veía venir Que iba a tomar Una decisión Determinante Porque Se produce Una situación especial En el partido Entonces ya lo analizo Como comentarista Cuando ese partido No me tocó estar Estaba Gabriel Pero Se provoca Una situación especial En el partido Donde había que hacer Un cambio Y Se notó como que Era la última alternativa Digamos Y Creo que eso fue Lo que te hizo sentir Un poco Afuera Del equipo Del plantel Como que no No podía llegar A aportar mucho Como no era No podía ser Útil Para el técnico Y Yo cuando Cuando se vio al auto Y me lo dijo Y como que Lo presentía Yo igualmente Más allá de Análisis futbolístico Que no lo quiero hacer Porque Tengo que repetir Y tengo miedo De pecar De mucha subjetividad A una persona Que Es muy especial para mí Pero El club Creo que tiene Que Obviamente Un reconocimiento A una persona Que le dio todo Siempre En los buenos momentos Cuando era muy difícil Hay mucha gente Que lo sabe Se me hace difícil No, lógico Lógico Es decir Hay gente Estamos ya hablado con gente Que hace mucho tiempo Que está Vamos a Sí Y Sabemos todo lo que dijo En un momento muy complicado Y bueno Que entiendan eso Por lo menos Que no vean Que es un capricho Porque siempre Todo con prioridad Lógico Una de las cosas Una de las cosas Que dejó Martín Que decís Los chicos también Lo decían Son goles Vamos a ver Un golcito Del zurdo Hizo varios El zurdo Con la camiseta Deportivo Encontramos así Al azar Uno Entre el archivo Del canal Uno de penal Del zurdo Contra San Martín ¿Te acordás El zurdo Este? Mataste varios Penales Yo soy defensor Pero De los goles Me acuerdo mucho Porque me gusta hacerlo 23 de julio De 2011 Ahí está el gol Del zurdo Lo pateás de nuevo Me parece Es el que Te lo hacen patear Dos veces Mirá vos Así al azar Ahí Trabajando en producción Ahí con Facu Y todos los chicos Para un poco También Mostrar Uno de los tantos goles Que hizo el zurdo Con la camiseta De De Esportivo Ahora yo digo Futurísticamente El técnico Como cualquier entrenador Tiene la Potestad De elegir Los goles Pero Digamos Como hablábamos así Digamos Lo decían los chicos Lo que fue el zurdo En todos estos años A lo mejor Una charla Una conversación ¿No pudiste hablar Surdo Con el técnico Con Raúl? Yo hablé con Raúl En principio de año Y bueno También más que nada Por pedido de él Yo no Soy una persona Que lo tengo claro De eso Y Yo jamás pregunté A un técnico Por qué me ponía Y tampoco voy a andar Preguntando a un técnico Por qué no me pone Pero esto que a vos te pasa Que te sentís mal No lo dijiste Mirá yo me siento mal Acá no No Que se yo No soy esa persona Por eso no me gusta hacer Vos mismo Por ahí me preguntaste El martes pasado Si yo quería venir Y dije que no Porque no Digamos No quiero que se arme Una historia Ni un lío Ni nada Yo no tengo Ningún rencor Ningún reproche Hace nadie Del club Ni la camiseta Yo Todos los años Que jugué Lo hice porque Siento la camiseta Para mí Es el club Donde nací Y bueno Nada más que eso No tengo Ni odio Ni nada Lo único que Uno cuando hace Una actividad Lo hace para sentirse bien Y yo lamentablemente No me estaba pasando eso Entonces no puedo Seguir lastimándome yo No siendo útil Para el equipo Entonces En primera instancia Ya te digo Decidí dejar Y no quería jugar más Dije que no No quería jugar más De fútbol Y bueno Después Pensándolo bien Ya te digo Yo me había preparado mucho Para este año Y no lo quiero desaprovechar Y aparte No quiero terminar Por ahí mi carrera Así Y Tratar de ver Si Si me pueden dar La posibilidad De seguir jugando En otro lado Y yo quiero cumplir Mis sueños Y yo me voy a retirar De Monbal Y sé que Que lo voy a lograr Así que La idea es Seguir Manteniéndome Vigento A jugando Para poder terminar Bien Mi carrera Cuando lo decida yo Claro Todavía hay posibilidades Si Aparte Lo que le pasa al sur Es una realidad Cuando vos no te sentís bien En una cancha Adentro de un plantel O con determinadas personas No podés ir más No porque la terminás pasando mal La terminás pasando mal En todos lados En todos lados Pero vos sabés que en el fútbol Hay mucho compañerismo Y hay un montón de gente Y el pueblo habla Y siempre se dicen un montón de cosas Y cuando no estás bien No podés ir más Si Cuando se termina Se termina Es así Lógico Vos también Abel Te apuntó en algún equipo Que has estado Y cuando las cosas no van No van Uno le pone todo Pero cuando no van No Y el surdo hablaba de otros caminos A lo mejor después algo vamos a contar Porque hasta la quinta fecha Hay tiempo aquí en la liga De inscribir jugadores En los clubes Y la quinta se juega el domingo El domingo Así que es esta semana Para definir A ver si hay alguna Yo bueno un poco para Quería terminar lo que quise decir Y me costó Ahora vamos a pedir un café Un café con el mozo Un cafecito El surdo Un cafecito Un pañuelo A mí A mí porque uno Como lo vive de cerca Y yo sé Yo lo veo más Desde el punto de vista Sentimental Digamos Porque siempre fue Su prioridad Una de sus prioridades Es más Muchas veces lo he visto Plantando a la familia Completa Por el deportivo Por el fútbol Y es una decisión Muy difícil Y la verdad que A uno le duele También como esportivista Que soy Especialmente Porque es mi hermano Me cuesta mucho por eso Pero bueno Comparto ahí Lo que decía Emiliano Un poco lo que dice el surdo Uno tiene que estar Y hacer lo que le hace bien Si uno está bien En un lugar Muchos sentidos no tiene Lógico Está muy bien Vamos a seguir Con el surdo ¿Te acaso? Un ratito más Un ratito más Vamos a ver El primer tiempo Estuvieron los chicos En la cancha El canario jugó Frente a San Martín De pabón arriba Y fue finalmente empate Empate uno a uno Empate uno a uno Partido muy difícil Complicado Bombal a mi entender No merecía el empate Ni siquiera Porque el primer tiempo Fue para una derrota Por dos goles Por lo menos Se salvó varias veces Vos estuviste también Si si La mala puntería De nueve Este muchacho Que metió al arquero Y la tiró afuera Un tiro del travesaño Primero tiempo Un mano a mano también Achicado por el arquero Pero desviado Yo noté mucho La ausencia de Enzo Si si No porque los chicos Que hayan entrado No lo pudieron hacer Pero se nota cuando Falta Enzo Porque Enzo Volvía muy rápido La pelota La pelota arriba Y la pelota volvía muy rápido Y el medio no hacía tiempo Acomodarse Y por ahí Agarraba siempre Un poquito mal Para dar a la defensa Y bueno Pero después Se pudieron acomodar En el segundo tiempo Se acomodaron mejor Segundo tiempo Si Bombal incluso Después que empató Tuvo un par de jugadas Tuvo Como para ponerse en ventaja Pero hubiera sido injusto Y al último Yo creo que fue un empate No a veces después Pero un tiro en el travesaño Un empate estuvo Para mi Si fue un tiempo Para cada uno Un empate estuvo bien Estuvo bien Fue justo Para mi estuvo bien Un empate Si Si no Bombal también Otro partido más Tuvo un hombre de más Por tanto el tiempo Ahí fue cuando Ahí fue cuando Ahí fue cuando Arrincó un poco A San Martín Claro Si Por ahí sin arriesgar mucho Porque las líneas No se movieron Pero Lo tuvo un poquito más arriba Esportivo Fueron con Asimonti Alioicio García Gallegos El ruso Jean Pauli Que fue el capitán Balaco Matiusi Luca Matiusi Leo Bonifaci Leo Chivoto Damián Olivieri Y Lucas Pellegrini Estuvieron en el banco Guillermo Guida Gastón Ariste Juan Introssi Leo Fallos Leo Siccioli Sebastián Olivieri Y Julián Cuadrini Vamos a ver el primer tiempo Lo invito a ver las Jugadas más importantes Mientras se termina De confeccionar el café Lo más destacado El primer tiempo Vamos a disfrutarlo Gracias al trabajo periodístico De ustedes Muchos de ustedes En la transmisión El relato de Horacio Y toda la gente De Canal 11 A los 4 minutos Una acción Para el conjunto Visitante Para el visitante Esa de mano a mano Que decíamos Increíble Lo cerca Que sale esa pelota Me dijo Me decía Gusti Gustavo Yo estoy hablando Con Hernani Para él estaba En Upside Esa jugada Mirá vos Que Gustavo Era el último hombre Y que estaba Claramente en Upside Estaba adelantado Pero bueno El árbitro lo conseguía Así que no A los 13 Si Bombal intentó Con tiros libres Y algunos centros La mayoría Ejecutados De manera defectuosa Por decirlo de una manera Y fue el arma Que utilizó En primer tiempo Si Bombal Claro Con centro Buscó Buscó Pero fácil Por lo general Para el arquero De los defensores De San Martín Esta fue consecutiva La dejamos Porque bueno Después termina Con un remate De Leo Bonifaci Si Si por ahí El tema Lo que te decía Mucho centro Y al no estar Enzo No hay gente Que gane mucho de arriba Claro El partido seguía 0 a 0 Minuto 14 De la etapa inicial La pelea De la mitad de cancha El rebote Lo gana San Martín Pasa en profundidad Para De Pascual La mete adentro Y termina Saludando Gallego Que estaba Como en lateral Por izquierda Porque ahí cerró Si porque venía Esa juega Con ese que venía Un contragolpe Un contragolpe Y hay otra acción más Del rebote Para que termine Con ese remate Que pega en el travesaño El número 8 Ruso Si no me equivoco Ejecutó dos tiros En los palos Uno fue el que estaba Y después se la queda Asimonti Ahí la vemos La vemos de nuevo En la salida del lateral El centro El despeje corto El remate Algo Exigido Defectuoso Si pero bien Bien direccionado Si 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 Y afortunadamente Para Esportivo El rebote le queda Una vez más En las manos De Asimonti Una acción Para el conjunto De Raúl Mamino Gallego por la derecha Si Intenta desbordar El colo Se junta Con Leo Sigoto Y Termina desbordando Finalmente En un centro Que termina muy cerrado Y puede controlar Al arquero Si Se mandó al ataque El colo Fue de los mejorcitos Que tuvo Esportivo Si Como siempre Siempre cumpliendo Ahí bien por la banda Tratando de ir al ataque Siempre Deja todo El colo Si si Entrega al 100% Una pelota Que pelean En la mitad de cancha El número 5 San Martín Jugaba bien ¿No? Si Jara El buen jugador En el medio Se hizo dueño Toda la noche La verdad que es un buen jugador Mirá vos Otro rebote Y otra acción Para San Martín Mirá que clara que es esta Esa es la que yo te decía Que me metió en el aire Y la tiró afuera Increíblemente Ese muchacho El buen jugador Es el buen jugador Rinaldo Creo que es el número 9 Rinaldo Buen jugador también Mirá vos el rebote Algunos me dicen Que en Puerto Lo hacés Ni que ese gol No El colo Declaró Obviamente que lo hago Pero el colo Declaró que también lo hace Ah si Bueno A los 28 Un tiro líder Un córner para Esportivo Sentado es fácil Sentado es más fácil Nunca llegaré a estar a esa situación De gol Creo que le pica mal Ahí al hombre de San Martín Y ahí creo que viene el penal A ver si se ve No se ve nada Vamos a verlo No vi que haya sido penal La verdad que no se ve Dicen que Del control me dicen Fue penal Contundente Si lo da Si no lo da No sé El ojo del lente No sé Ahí lo agarra la camiseta Dicen De esas camisetas Hay 100 por partidos Mirá El trabajo periodístico Te deja expuesto El director Hay 100 por partidos Por eso no decís nada Yo el primer programa Que voy pagando No dije nunca más nada Hay muchos penales Cuando gira García creo que es Lo agarra Y bueno Es verdad lo que sí Hay muchos penales En un partido Que no se cobran Está bien el penal Pero bueno El árbitro finalmente pitó La pena máxima Lo despejaba del ruso Pero mientras tanto Caía un jugador Y el árbitro Lo que pasa es que El enojo de los tipos bombales Cuando el árbitro No sabía a quién culpar Por el agarrón Mauro Correa Y lo marcó al 3 A García Ah lo marcó a García Lo marcó a García Y lo amonestó Y todo Pero eso fue la bronca Porque no sabía a quién culpar Claro Las protestas De casi todo el equipo Bastante enojado Se fueron arriba del árbitro De todos los jugadores Y ahí vino el penal Con pierna izquierda Le pegó De Pascual De Pascual El número 11 También Buen jugador Si parece que son Todos buenos jugadores Tampoco vamos a hacer Que son unos fenómenos No pero en serio Porque parece que Cuando hablamos Los otros equipos Son todos buenos Y los otros son todos malos No es así A mí me gustó Ese equipo Me gustó el 5 de ellos Y el 9 Mirá vos Importante Peleroso Jara y Rinaldo Apretando Siempre presionando A la defensa de Bombaga A los 38 Veíamos un tiro libre De Terra Que se iba por arriba A los 41 Despeje de García Gana otra vez Jara Muchos rebotes El ruso medio solo Estaba ahí Parecía ¿No? Si Quedaba mal parado Mucho hace medio campo Contró al arquero La toca al arquero Toca al arquero Ahí vemos la repetición Otra vez Creo que es ruso Como antes dijiste Niki El número 8 El pronto se va Cerquita del palo Derecho defendido Por Asimonti Se acabó el primer tiempo Bomba el perdida Y seguía yendo El ataque San Martín Una acción De tiro de esquina Parece preparada La van a buscar Al primer palo Peinan Gustavo saca y fue al corner Otro corner más En el final del primer tiempo Esportivo se defiende Si Lo que decíamos antes Fue el primer tiempo Claramente Para Para San Martín Así que bueno Esportivo seguía Perdiendo por un tanto Contra cero Despejaban Le quedaba el rebote Otra vez Al equipo De Hernán Novacio La pelota para Payero Centro pasado Sacan al corner nuevamente Despeja Algo exigido El colo Enviando la pelota Al corner Y ahí está Ese tiro de esquina Al área Otro cabezazo ahí La pelota Queda No la terminan de sacar nunca Y finalmente Despejan desde La defensa Del conjunto Esportivo Arrinconado Pitazo de Correa Termina Esportivo 0-1 Y como dijiste Martín Arrinconado El mozo ¿Cómo lo vio el mozo? ¿Cómo estás Codé? ¿Todo bien? ¿Arrinconado O arrinconamos? No sé Pero no arrinconado No sé por qué A ver Mucha gente de abajo Ellos también van a venir Sí Puede ser Sí Lo tío muy atrás Decís vos Codé No Cuando más gente tenemos ¿Quién la va a sacar? Pero a veces te lleva el rival Pero era un equipo Que presionó mucho En mitad de cancha Para adelante Hizo un desgaste terrible En el primer tiempo Presionó mucho la defensa La defensa salió muchas veces incómoda Sí Salió muchas veces incómoda la defensa Y no Y le costó a bombar salir Ahí está el mozo Para vos se metió Demasiado Se metió muy atrás Para mí hay que dejar Dos tranquilamente arriba Y los corren en contra De dejar a los jugadores arriba Sí Hay que dejar Los opciones se van a venir Sí A veces se cuida mucho El no perder Y está demostrado Que no te sirve Demasiado Siempre Los jugadores mismos lo dicen Por ahí Hay resultados Que un empate Un punto Suma Pero a la larga Como te acumula mucho En empate Bombar ya le ha pasado En los últimos años Se te empiezan a escapar Los de arriba Incluso Bueno El otro día También en Sporting Bombar bueno En la cancha de Sporting En empate Un resultado Que sí En la previa Lo firmá Pero después Cuando Bombar jugó Gran parte del segundo tiempo Con un hombre de más Quizás hubiese A lo mejor Pretendió un planteo Un poco más audaz Es decir Si tengo un hombre malo Puedo ir a buscar Y ni hablar Cuando juegas de local Porque Vuelvo a insistir en eso Te empezás a llenar de empate Te empezás a quedar lejos Y después necesitas ganar Los últimos partidos del año Donde llegás con El plantel diezmado Con jugadores Lesionados Expulsados Y tenés que Ir con toda la presión A definir En las últimas Una o dos fechas La precificación Y en la enclausura Estadísticamente siempre Todos los equipos Levantan un poquito Todos dan un poquito más Así que vamos a ver Después el segundo tiempo El desenlace del partido Zurdo llegó el café El café está bueno Está bueno Vamos a ver la placa de segunda Me dicen que Con lo que hablábamos antes El libro de pases Para Cierra el viernes A las ocho de la noche Es el último Día y horario Para Para ver si Se puede incorporar Algún Algún jugador A algún equipo Así que ahí Para Jorge Zurdo Hay la posibilidad De algún De algún equipo Para cumplir Con lo que decía Seguir moviéndote Y no Y no pararte Sí, seguro Es lo Lo que estoy esperando Lo vuelvo a repetir Por ahí Por ahí suena muy repetido Pero es la realidad No es que Uno haya buscado Una salida Si no Yo Decidí no jugar más Por Los motivos Que dije antes Y después Pensándolo bien La verdad Que tenía ganas De seguir jugando Y de no terminar De esta manera Así que La idea Es buscar por ahí Una salida Que a lo mejor Me va a hacer bien a mí Donde voy a tomar Un poquito más de fuerza Y para volver En un momento Con mucha más ganas Claro Vamos con el fútbol De segunda división Después me van a decir Cómo lo vieron Si vieron la segunda Hermoso seguro La vio Usted coge La vio La segunda Ganó 1 a 0 1 a 0 Vamos a ver la plaquita De segunda división Para ver cómo le fue El canario Entonces Que formó con Damián Espíndola Perúno de Vicente Micaías Curbero Jair Vergara Franco Ortigosa Franco Matiusi Franco Budazzi Es mucho Franco Hernán Mosconi Damián Moreno Agustín Mayán Y Guillermo Brech Que fue el capitán Con el auspicio De una marca líder Costa del Sol Aceite puro De girasol En el banco Estuvieron Angelo Malvestiti Esteban Gauna Facundo Melatini Mauro Starnatori Leonidas Tibaldi El equipo conducido Por Germán Mijoevich Esportivo 1 San Martín 0 Además ganó Sporting Sobre Paz Por 1 a 0 Empataron 1 a 1 Blanco y Negro Y Estrella 2 a 2 En reserva Empataron el clásico Firmati Argentino Muchos empates Hubo la divisional reserva Porque 0 a 0 Igualaron Tanto a Cebal Y los Andes Como Álvarez y Olimpia Y triunfo con goleada De Independiente Sobre Rivadavia Por 4 tantos Contra 1 Fecha libre Para el Carreras Athletic Club Tabla de posiciones Con Independiente Puntero con 12 Firmat 10 Acebal y Álvarez 8 Sporting 7 Blanco y Negro Esportivo y Paz Tienen 6 Más atrás En la segunda división En el torneo Apertura Viene el resto De los equipos Ya Un poquito más Relegados Los Andes 4 Rivadavia Argentino 3 Carreras Olimpia Estrella San Martín Completando la tabla De la apertura De segunda división Ganó Esportivo Es el segundo triunfo Que consigue Sí Ganó los dos de local Y perdió los afuera Por eso Vuelvo a remarcar Lo de antes Por ahí el triunfo Cómo te posiciona Tenés más cantidad De puntos Que la primera división Sí Están igual Están igual Y perdiendo Dos partidos Pero viste Por ahí Y siempre ganar Un de local Fundamental No perder puntos En casa Es No Sí Sí El tema de los empates Por ahí Antes cuando era 2 y 1 A lo mejor el empate Era más Pero ahora 3 y 1 Se complica un poquito más Con el tema de los puntos Sí Casi que el empate No te sirve Con 3 puntos El empate No te sirve más Te sirve en lo anímico A lo mejor Para no perder Pero bueno ¿Ves algún valor El code ahí en segunda Algún chico Bueno Brech otra vez mojando Otra vez Un goleador Un golazo Hizo Guillermo ¿No? La segunda Yo lo vi que yo El primer tiempo Me he dormido Después en el segundo tiempo Te he dormido ¿Hes dormido vos O los jugadores? No Vos sabés Yo no Acá En la formación inicial Estaba Budassi Pero Budassi no pudo entrar Budassi no entró No Se lesionó Venía con una molestia Y al final no entró No sé ¿Quién entró? De Budassi ¿De Budassi? ¿De Budassi? Melatini, Stamatori, Tibaldi O Gauna 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 Si vos ves la formación de segunda Vos fijate que de las cuatro fechas que hay No va ni uno Igual es la defensa Ah, fue modificando Si, vos fijate Jugo Matiusi en lugar de Coso De este pibe que jugó la otra vez De dos Que fue No sabés porque No, de Vicente jugó titular De Vicente el único De Introsi De Vicente y Brech Fueron los titulares Los únicos que no se movieron Los otros Cambio y cambio Claro ¿Te quedas con él? Después en el otro bloque Vamos a ver si hay otro café O un matecito Un mate Un mate Un mate Sí, sí Puede ser un mate Puede ser un mate Y vamos a ver después el segundo tiempo Zurdo ¿Te quedás un rato más O te liberamos? ¿Tenés que hacer una siesta ahora? Como bien No, no No, no Un ratito más Tampoco te queremos Que te quedes Si tenés alguna otra Obligación que cumplir Y bueno Y a esperar A ver si sale algún club Algo hay Siempre Si ¿Algún club interesado en el zurdo hay? Seguro No lo sé Pero seguro Algún club Tiene que haber No, ya te digo Estaba hablando Y bueno Esperamos Que se me pueda dar la oportunidad Y nada más que eso Ya te digo Lo único que tengo Para el club Van a ser siempre Cosas lindas Porque me llevó mucho Recuerdos muy lindos Siempre disfruté De jugar en el club Así que es imposible No quiere que yo No quiere que yo hable mal De bombal Me salió Me salió Es lo que Por ahí venía pensando Y lo hice Y creo que Va a ser lo mejor Para todo Así que Nada más que eso Yo te digo No tengo ningún reproche Ningún resentimiento Ni ninguna queja Hacia nadie Nada más que Yo donde estoy Quiero estar bien Y lamentablemente En este momento No era así Así que Nada más que eso Está bien Lo mejor Para lo que viene Surde ese quiere Lorso Con nosotros En nuestro café Que continúa Pero ahora Con esta pausa Y ya a la vuelta Habrá más De por nuestro Para observar El desenlace Del partido Y por supuesto Las estadísticas De la liga Y las entrevistas Con los protagonistas Ya venimos Bueno volvemos Seguimos hablando Risas por todos lados En el café La pasamos bien Eso es lo que queremos Que esté Pasó el momento Llegó el mate En botellos Sí El momento bajón Un poco El suro estaba mal Malanímicamente Llegó el mate Exacto Así que vino el hermano Para levantarle el ánimo Y esta Claro Es la mesa Del primer programa Volvemos a Lo que habíamos arrancado Vos ya dijiste de mí Vos viste el primer Y después no viste más No Y ya cuando Problemita laboral De que no pude venir Así que Cuando viniste ahora Ya notaste cosas diferentes Sí Sí Entre otras cosas El mozo El mozo está en pegada Con su remerito Su micrófono Su micrófono Su micrófono Su lugar El protagonismo Su lugar Quería preguntarle más cosas Al surdo Pero no está bien Habló de todo Al surdo No, no Ya se fue eso Me lo dijo antes Después vamos a decir Como viste a la primera Para la segunda Dijiste que bien La primera No, no No me convence ¿No te gusta Estás jugando la primera? Son ¿Cuántos van? ¿Cuatro fechas? Cuatro fechas Y cuatro fechas Los defensores Son figuras Los defensores Están teniendo buenos partidos Sí, sí Por lo general Están pasando algo raro Están ganando el premio A los defensores El premio que se entregan La transmisión Usted quiere decir Cuando son los defensores Figuran Algo está pasando Están atacando mucho Si vos decís Bueno Defensores figuras Fue a la cabeza Y metió gol Está bien Pero Ganó No pasa eso Sí Pero no sé ¿Qué comparte usted En mi video? Sí Yo De los cuatro partidos Estuve en tres En los tres empates No estuve presente Cuando Cuando ganó acá De local A Terreros Sí Fueron tres partidos Muy complicados Que se terminaron Empatando Allá en Paz Con tres errores Del arquero Y en Sporting Y acá El otro día Se terminó empatando Pero Sobre la hora En los dos Hubo jugadas de riesgo Que podían haber significado Una derrota Para el Canario Que Que no hubiera Estado mal Por lo menos El partido del domingo No hubiera estado mal Una derrota Termina el empate Siendo Un tanto Justo Medianamente Porque fue un tiempo Para cada uno Pasa que los rivales También Pero sobre la hora Se termina salvando Los rivales también juegan En esto Sí Sí Hay buenos equipos En la liga Este año Se han reforzado Muchos Y bien todos Otro año A lo mejor Venía Pavón arriba Y decía Bueno Eran tres puntos Que quedaban en Bombal Y hoy Pavón arriba Se reforzó Y tiene un plantel Interesante A pesar de que en la tabla No venía bien Porque había sacado Un solo empate Me parece que había perdido Dos Creo que tiene menos puntos De lo que debería tener Pero bueno Los merecimientos Un equipo Que está también armado No solamente Bombal va a pasar A todo el mundo Por la arriba El rival también juega Y en algunos casos Juega bien Eso tampoco No se pretende eso No es fácil Yo creo que hoy Está muy de moda En el fútbol en general Es ese miedo A perder Que te lleva muchas veces A tomar demasiado Reparo En defensa Por eso yo Si hay algo Que reclamaría Un poco más De audacia Nos planteo Es decir Un poquito más Buscar los partidos Hacerse dueño Un poco más Yo creo que los jugadores Tiene No vamos a entrar En la discusión Otra vez con Emiliano Del plantel Yo creo que los jugadores Tiene Bombal Incluso tiene un plantel Con un presupuesto Muy alto Para este año Entonces Creo que las pretensiones Es lógico que estén Aquí llevándolo de a poco También No por supuesto Tienen en pie Se van cuatro fechas Cuatro fechas Es un equipo nuevo Que se armó nuevo Porque la base No es la que estaba El año pasado No Son pocos los chicos Que estaban del año pasado Y bueno cuesta Siempre que un equipo nuevo Técnico nuevo Cuesta Tiene que ganar El partido próximo Que es un partido Para no desprenderse Que el equipo estrella Y que es uno De los más débiles Como siempre Y es el partido Que con mal Tiene que ganar Para no desprenderse De arriba Y demostrando Que está por encima De eso del equipo Y que va a marcar La diferencia Porque el año pasado Cuando vino estrella acá Bombal no le pudo ganar Si bien después En los papeles le ganó Se llevó una derrota Inesperada ese día Le ganamos Y le ganamos La mesa Con gol de Martín Y bueno El tema del equipo corto Equipo largo Esa charla continúa Continúa porque Y hay A lo largo del año Yo no sé A mi me desconcierta Porque yo voy por la calle Y escucho Y hoy por ejemplo Me dijeron Bombal tenía mejor equipo El año pasado Que ahora Y yo si escucho Los chicos me dicen Pero Bombal tiene mejor equipo Ahora Así que No, no sé La verdad que no sé Son distintos equipos Tienes jugadores Ganadores Algunos Importantes Que le pueden ayudar En instancias decisivas Caso Russo Caso Enzo Caso Gustavo Si, tiene que llegar A instancias decisivas También Porque mientras tanto Hay que ganar los partidos Es verdad eso Hay que clasificar Vamos a ver Esta es una charla Y discusión Que continúa Parecemos que tenemos Manos Pero no Es lo que yo decía antes Uno ve los partidos Y la gente también Dice que ven que juega El 9, el 8 Del otro equipo Bombal también Tiene buenos jugadores No hay que desmerecer A Bombal Que tiene Muy buenos jugadores Es un plantel Del pelotón del medio Para mí El medio para arriba Para mi gusto El medio para arriba Puede ser Por eso no es que Tiene el lugar Que Yo creo que con el tiempo Para mí El jugador Siga mejorando Vamos a meternos En el partido otra vez Del domingo Porque antes hablábamos Y contábamos De que San Martín En el primer tiempo Fue más Vamos a ver Cómo afronta El Canario El segundo tiempo Con esto que también Reclamamos un poco Martín Ser un poquito más ambicioso Bueno, estaba obligado A ir a buscar Por lo menos el empate Comenzó el segundo tiempo Al minuto Una chance para el Canario Si, ya del minuto Demostró otra actitud Salió a llevarlo Un poco por delante Con Chivoto Con Matiusi Algunos de borde Que se le terminó Yendo al Leo En esa Pero ya demostraba Que iba a salir Un poco más Más del frente A los dos Responde San Martín Si, pero tranquila La jugada No pasa nada Un pelotazo a la área Que controla al arquero Muy tranquilo Controla muy bien A los ocho La maneja Germán Gianpaoli El capitán del equipo Toca para García Que estaba adelantado Y García También empezó a subir A conectar con Terren Un poco más Yo lo veo a Terren Muy retrasado Siempre en la cancha Me gusta más de Bordán También el gol me parece ¿Verdad? Centro de Russo Y la Peina Un hombre de San Martín Si, Casanova El número 6 Exacto El número 6 En la planilla Se lo dieron a el Russo Oficialmente es gol De Germán Gianpaoli Oficialmente Pero no es un gol en contra A todas Sí, sí A todas Es gol en contra Ahí está Lo saludó a la Russo Que mucho no quería festejar Pero bueno Era un buen empate A los 14 Un buen empate Sí, sí, sí El partido se ponía Otra vez Como al principio Y Bombay iba por más Iba por más Otra jugada Un poco enredada Se la terminan sacando A Leo Siboto Que la abre para Para Bonifácil Controla al arquero Y la saca Por arriba Mirá vos Mirá vos Abrió bien Siboto algo retrasado Y después Encaraba No es 9 de área Leo No juega en el área Eso es lo que yo le decía Antes Que cuando Se nota la ausencia En eso Porque es un chico Que juega bien Bien sobre el área Y es de Detener mucho La plata El Leo Es de agarrar Y encarar Encara 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 Mirá hasta como la pelearon Ahí entre Matius Y bien adelantado Estaba esportivo Reclamaban Corner El paradesportivo Que en principio Parecía Pero el árbitro Correa Finalmente Marcó saque de arco Aquí está Y Leo Terminó siendo Mediocampista Esta tarde De domingo Si el enano Leo Bonifaci Pidió el cambio Por una molestia Que lo venía arrastrando De la semana Me dijo Ingresó Sissioli de 9 Y Leo Se retrasó un poquitito Al menos La meta Se recuperó a Sissioli Es importante Ella es una buena Después va a ingresar Sissioli Esta es el Terre Un pase con el árbitro Sí Una buena pared Con el árbitro Y ahí viene un centro No, un tiro largo Sí Un tiro largo Un remate Y a mí Terre me parece Que tiene el jugador ahí arriba No de punta Obviamente Pero intentando desbordar Es un jugador rápido Que con buena pegada Que está muy retrasado Últimamente Para mí A ver cómo defendió Este esportivo Tirolides para San Martín Sale el arquero Sale un poco lejos El arquero Y sacan en la raya Con el colo El número 4 Junto con el arquero Terminan rechazando Mirá vos En la vuelta del colo ahí Después de ese rebote En esa vez El arquero intenta No sé si agarrarla Pero ahí Parece que la saca El jugador Sí No sé si llega La saca Gagligo Otra vez el rebote Pero la pelota Termina despejada Aquí está la repetición Esta jugada Facundo La pasó varias veces Sí, sí, sí Saca el gol ahí Con el pibón Ah, sacó Sí, sí No llegaba al arquero Para dilucidar Todas las dudas Finalmente es gallego Parecido al Al gol Al gol, sí Otro tiro libre Fue parecido al gol A mí me parece Que ya estaba Ya habían expulsado El chico Sí Ay, tiro libre De Que no se entiende mucho Lo que dice el 4 El chico que echaron ahí Que después de comerse La espulsión por ahí Me parece que viene después Ahí va Ahí va el tiro libre Otra vez Pero expulsan faltando 10 minutos Claro Todavía no lo expulsan Vamos a ver después el golpe Que le pega a Chivoto La pelota al córner ahí A los 34 Ahí viene el tiro de esquina Para el equipo de Mamino Que buscaba el triunfo Fogió a 1 a 1 Centro pasado No la puede cabecear Balaco Le queda a Gustavo A Sissioli A Sissioli A Sissioli Ya estaba en la paz El arquero fue tremendo La verdad que sí Entre muchos jugadores Pasó un remate muy fuerte Buen zurdazo Bien por Maidana El arquero de San Martín Sí, buen remate Sissioli Así que jugó algunos minutos Se reincorporó hace poco Al plantel deportivo A los 36 Seguía 1 a 1 El cotejo Acá viene la expulsión La expulsión Sí, sí El jugador de ellos El foul es para la gente Para San Martín Sí, ha amonestado Ciboto Ha amonestado Ciboto Y expulsión para este chico Que lo que hizo era pelear No se sabe Como que el Leo Le haya entrado tan fuerte El Leo fue con la piernita Fue con la piernita Un poquito arriba Pero Estaba sacado La verdad que Fue, ya tenía que darte Piola Lo empujó Se tiró Muy infantil Hicieron nada El Leo Le metió un poco de actuación Pero está bien Lo tiene que expulsar Si Seguro Le va directamente a agredirlo Creo que estaba como capitán El 4 estaba como capitán Porque había salido Payero Había salido el capitán Y había tenido El cambio de capitán Y era el 4 Mirá vos Qué expulsión infantil Se sacó, eh Sí, sí Se sacó Un infantilismo Sí La verdad que sí La verdad que sí Bueno Una falta que era Como contábamos A favor De San Martín Termina siendo expulsado El jugador Que recibe el gol Increíble Claro Una cosa Increíble Increíble por lo infantil Que fue el chico este En ese momento Entraron 6 policías A la cancha Siete Siete Dicen la última crónica Dicimos 6 pero Había otro más Que entró Mirá vos Tenían miedo Que lo golpeen Al árbitro Más policía Que un Atlanta Chacarita Mejor prevenir Si no interviene Porque no interviene A los 48 Procedo a pie Dijo Claro El pollo No, la policía Departamento Constitución Estaba En ese sentido Muy activa Otra para el Sportivo Ahí Quedó el rebote La pelota Termina Yéndose por línea De fondo Ahí está la repe La abren afuera Como decía Mante Bombal lo atacó Más En el segundo tiempo Y tuvo sus chances No tan claras Pero remates Remates Hay algún rebote Con la expulsión Lo adelanta nuevamente A Leo Chivoto Claro Si, si Y quedó Ahí si quedó Contra delantero Leo Chivoto Sicioli Y Luka Y esta Es la última Es una jugada Sobre el final Ya iban como 49 minutos Y el número 8 Ruso Si no me equivoco Otra vez La quiere picar La pica realmente Muy bien A los Farías Que bien que la hizo Que necesario A los Farías Para 5-4 Mejor que Farías Ahí está Tu pasión No llegaba más Pegó en el travesaño Y Sportivo Se salvó Sobre el final De perder el partido Sobre el final Al igual que Lo había pasado Con Sporting Al igual que El partido anterior Con Sporting En la última jugada El arquero Controlo mano a mano Que era Muy clara Para Sporting Ahí estaba entonces El final del partido Los cambios Decíamos Un solo cambio Un solo cambio Contró Leo Sicioli Por el Leo Bonifaci Que No daba el partido Para el cambio En ese momento Lo ubicó A Leo Chivoto A Leo Chivoto Por derecha El enano Por derecha Y después se abrió Un poquito Lucas por derecha Y el Leo Se adelantó Cuando echaron A encuadre Hay entrevistas Tras el partido Charlaban los compañeros De la transmisión Con los protagonistas Lo vemos y lo escuchamos Aquí está Bueno contame Duro el partido ¿No? Si La verdad que Es muy duro Un equipo que juega muy bien Toca de primera Y sale muy rápido Y juega con bochazos Atrás de la espalda Y los delanteros Eran muy ligeros Complicó mucho El primer tiempo San Martín Estuvo la mejor chance No lo supieron definir Y Bombar En el segundo tiempo Creo que Puso un poquito Más de garra Que de fútbol Sacrificio Y pudo llegar al empate Sí Y bueno La situación de esta noche Y bueno Y ahora pensar en Estrella Por lo menos Esportivo sigue invicto Sigue sumando El campeonato es largo Esto recién comienza Y siempre sumar Es importante Y ahora pensar en Estrella Uno de los equipos Que está en la última Posición del campeonato Hay que seguir trabajando Y bueno Y seguir rindiendo en el campeonato Contame Muchos sacrificios En el medio Te tuviste que bajar un poquito Hacerte doble a la pelota Tuviste un trabajo bárbaro Sí Había que colaborar Más Por el calor No sé No podíamos recuperar Y bueno Para ayudar al equipo ¿Qué pasó En la falta Que expuso en la 4? ¿Cómo fue? No Un empujón Un empujón Y Al suelo Bueno Gracias Gaby Sí Parecía que te habían matado Leo No Fue muy tranqui Un poco de actuación No Te felicito en la vuelta La verdad que Buen partido Y sí Como decía vos Tirándote atrás Cuando te necesitaba el equipo Pero Complicado el primer tiempo ¿No? Sí No Mucho Jugamos mucho pelotazo No lo podíamos encontrar Y creo que en el segundo tiempo Cambiamos mucho Jugamos más por abajo Y Y pudimos llegar más Tuvimos más situaciones Preguntarle ¿Cómo terminó el partido? Si algo de la lesión Si sintió En sí ¿Cómo terminó? No, no, no Lesión no Muchas molestias musculares ¿No? Pero bien, bien Bien A seguir entrenando Bien Leo A entregarse A una Una cancha dura Como es Estrella Otro partido difícil Vos padres no van a tener Ni un partido fácil este año No, no Muy peleados los equipos Todos Están muy bien reforzados Bueno Ahí estaban las notas Los cambios entonces Me decían que no daba Para un cambio más A lo mejor Una sola variante En el partido Una sola variante Sí, sí Con función ofensiva Tenía a Olivieri Y a Julián Cuadrini Julián Cuadrini Un chico de tercera Sí Pero Tampoco eran cambios obligados No 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 estaba mal Terminar como terminó Esportivo Porque Matiusi Un jugador que siempre Es importante Si ves no tuvo Una buena tarde Siempre te puede Desbordar Meter un centro Es muy rápido Y estaba Leo Siboto Que terminó jugando Más atrás Pero no No era Para mí está bien Lo que hizo Raúl No era necesario Hacer grandes modificaciones En esa tarde En su tiempo Fue mejor que el primero Incluso Así que Terminó dentro de todo Bien Bombardo Mejoró Mejoró el rendimiento De la etapa complementaria Sí Y es positivo Bueno Siempre veníamos hablando Era así Con un reto Que haya vuelto Leo Sissiori Claro Nadie me pone contento Sebastián Olivieri Que gran jugador Hay que ver como Como está Sí Pero bueno Es joven Se puede poner bien Están recuperando Sí Leo Siboto que jugó Todavía no estaba bien Físicamente Leo no estaba bien Físicamente todavía Le falta un poco Sí Le falta bastante Y empezó a practicar Esta semana pasada Sí Sí La gracia es que no se lesionó Todavía La gracia Si podía Para decirle Bueno Los 15 minutos te pongo Faltando 15 minutos Que terminaba Bueno Está Enzo Ariste Recuperándose Todavía tiene para un tiempito más Una semana más Una semana más Está entrenando Tenía posibilidad de ir al banco El domingo Pero decidió esperar un poquito más Y no sé el tema Diego Huanca Cómo está Dieguito Yo hablé con Diego ¿Hablaste con él? Sí Todavía se está recuperando Mijo Y muchas ganas No tenía ganas de empezar No tenía ganas de jugar Sinceramente Es raro Sería un jugador importante Para Valportivo Muy importante Siempre y cuando Esté con ganas Y con la mente Sí, sería un jugador importante Un jugador importante Y es Un jugador que te da manejo De pelota Y que bomba lo necesita Que hace un año pasado Se notaba mucho Cuando jugaba él Y cuando no jugaba Sí Cuando él jugaba Había mayor fluidez de juego Más juego asociado Control de pelota Control de pelota Control de pelota No la pierde No la pierde No la pierde Aguanta Yo creo que es un jugador Espectacular Que sería importante Que pueda estar No sé No sé por eso Cuál será la situación De la lesión Físicamente Hacemos estar ahí Y las ganas Que tiene de jugar Pero Bomba y que lo necesita Lo necesita Seguramente Se jugó la cuarta fecha Jugó el Canario Pero también Los otros duelos Obviamente De un campeonato Que está Apasionante Porque bueno Obviamente Que se está Por Está comenzando Los equipos Se van poniendo Se van poniendo a punto Y tenemos las estadísticas Para poder Compartir con todos ustedes De lo que fue La jornada Número 4 El auspicio De El amanecer Insumos agropecuarios El amanecer Insumos agropecuarios Presentando Y auspiciando El fútbol De primera división En Depor Nuestro Y en Canal 11 El 1 a 1 Que ya comentamos Y que ya vimos Entre Esportivo Y San Martín Pero además En Máximo Paz Ganó el último campeón 3 a 1 Sobre Sporting De Vigan Que ganaba 1 a 0 Con gol De un bombalense De Román Soracio 2 a 1 El triunfo De Blanco y Negro Que no para de ganar En este caso Frente a Estrella De Acebal Fue por 2 a 1 En Estrella Fueron titulares El arquero Gabriel Boch Y el defensor Román Biondi Empataron En el clásico 0 a 0 Firmat Y Argentino Finalmente terminó Sin goles Es el clásico De la ciudad De Firmat Después hacerte Un breve comentario Dale 2 a 0 Ganó Acebal Sobre los Andes Con Marcos Cuadrini Como titular Fue reemplazado Marcos A 10 minutos Del final Dio la asistencia Para el primer gol Del Lobo de Acebal 2 a 0 Ganó Olimpia Que también tiene Un bombalense Es Dardo Natali Jugando como titular En el conjunto De Santa Teresa Que volvió A la liga Este año Venció al Esportivo De Álvarez Como visitante Por 2 a 0 Y también ganó Independiente Superó a Rivadavia Por 2 Tantos contra 1 Fecha libre Para el Carreras Atletico Vamos a ver la tabla Cómo está La tabla de posiciones A ver Hasta aquí Los clasificados Que son Blanco y Negro Con 12 Firmat con 10 Olimpia Y Álvarez con 9 Pero reiteramos Esto Obviamente recién empieza Acebal y Argentino Tienen 7 Ahí aparece Esportivo Con 6 Junto a Independiente Cómo está Esportivo Séptimo Sería ahí Séptimo Pas 5 Los Andes 3 San Martín 2 Sporting y Carreras 1 Y todavía no sumaron Rivadavia y Estrella Justamente Estrella El próximo rival De Esportivo Hay una historia Hay una historia El antecedente De la temporada anterior En donde Esportivo Fue ya a Acebal Afortunadamente no pasó nada Esperemos que tampoco Pase nada en esta ocasión Esportivo Enfrentando A el colista Estrella De Acebal El resto de los enfrentamientos Rivadavia Álvarez Olimpia Acebal Los Andes Firmat Argentino Blanco y Negro San Martín Paz Y Sporting Carreras Fecha libre Para Independiente Todo en el marco De la jornada Número 5 Esportivo Enfrentando a Estrella Duro El partido Si o no dice El último Pero Nosotros fuimos Hace un poquito Jugar allí La cancha Está mala Es chiquita Es imposible Jugar Conejo la pelota No intenten pararla Porque es complicado Y son bravos Ahí tienen Ahora Incorporamos a Petrolo El goleador De hace años En la liga Lo incorporaron Y me dicen Que hay dos jugadores más Que van a incorporar Esta semana No sé También jugaste El chico Que jugaba en Blanco y Negro El año pasado De dos Juega Ojeda Que habla bastante Habla todo el partido Horacio Macerrer También habla todo el partido Y no significa nada Pero Ojeda Es un jugador Carrero Sí Es medio desordenado Pero bueno Sí Pero por eso Termina siempre Haciendo buenos partidos Diciendo No hay gran cosa Yo creo que Bombal deberá cuidarse De la pelota parada Y de no cometer Ningún error Porque es muy fácil Que se cometa errores Muy chiquita La cancha Muy chiquita Le hizo partido Al puntero Estrella De visitante Yo estuve hablando Con unos chicos De Blanco y Negro El otro día Y me dijo Que le hizo partido Le costó Le costó Ganaba la pelota Inclusive lo ganó De gran bola Sí No merecía ganar Mirá vos Mirá vos Como que un empate Hubiera estado bien Pero en el último minuto Un chico que entró Ahí No me acuerdo Que no hizo el gol Un golazo Sí, un golazo Se hizo un golazo Por el área Le pegó Dejó bien Gabriel Jugó Román Biondi Como decíamos También ahí Como defensor Duro Lo que decía De los merecimientos Yo antes Me quedaba de contar eso A veces yo escucho Lo merecía un poquito más Pero No hay merecimientos En el fútbol Yo creo que Hay que Digamos La contundencia Es un premio Si vos llegas Hay jugadas Que son aisladas En el fútbol Centros Que por ahí No terminan en nada Y Esas jugadas Cuando las Resolvés Como se Como se debe Como corresponde Marca una diferencia Yo la otra vez hablaba Digo No es lo mismo Llegar tres veces Y no convertir Y llegar tres veces Y hacer dos goles Hablábamos la otra vez Que los tiros libres Al lado del área Los corners Son situaciones de gol Hay que aprovecharlo más Son situaciones de peligro No sé si de gol No es un mano a mano Pero un tiro libre Al lado del área Si está bien ejecutado Es una situación de peligro Por ahí habría que aprovechar Un poquito más Ya que vos dijiste El partido de Independiente Boca Gabón Alubos Fuimos contundentes Sacó siete desbordes Los siete mal Y eso es Lo terminé pagando Se termina siendo intrascendente Tuvo seis jugadas De gol independiente Y metió cinco goles Claro Ahí se habla de un equipo Cloten y de acción De amarga más todavía De amarga más todavía Lo que está diciendo La verdad que Es una mentira Lo de Independiente ¿Cómo está gimnasia? ¿Cómo está gimnasia? Una bomba Un equipo ¿Qué gimnasia? Te le flota en la mano En algún momento Está a punto de detonar El equipo de Troglio En la B nacional ¿Sos hinchas de gimnasia? Equipazo ¿Qué vas? Tenemos Equipazo Por supuesto que no El que anda bien es Vélez Anda bien Vélez Estábamos jugando Anoche le quisieron Le quisieron dar una manito Anoche ahí Dándole un parado Por eso El señor Alberto es exigente Porque él disfruta de Vélez Y después pide Que los clubes de acá Jueguen igual Ahí tenés los dos extremos El Gabi viene a la gimnasia Juega deportivo Y parece que está viendo el mancho No hay conformo con eso Pero el pira Vélez Quiere Quiere va Quiere va Que un ball puede jugar Mucho mejor al pool Puede Me parece como si fuera Que ve O el cacto O unas cositas Que parece que un ball Está necesitado a ganar Ganar O si No podemos perder No podemos perder Y por ahí Pelotas que vos la podés parar Tranquilmente Y bum La tirás para arriba Un viento Está en la cabeza Hay cuestiones Si perdemos Perdemos muchachos ¿Qué vas a hacer? No queda otra Pero vamos a jugar Te gusta que intentes Un poquito más Tenemos jugadores Pero me parece Que el año pasado Un ball jugaba mejor Jugaba la pelota al piso Tocaba Entendelo Tenía los equipos Adentro del arco De ellos Ahora no Ahora me juegan Pum 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 Vamos ¿Te parece que estás nervioso? ¿Te parecen nerviosos los jugadores? Si Si Como si Presionados a lo mejor Si Vos fíjate Por ahí el Leo Si vos te acercás Para tocar cortita Con el ruso Vamos a jugar Si se pueden jugar Ellos pueden jugar No Para mí van a ir jugando mejor De a poquito De a poquito De los partidos Hasta que se suelten Si hasta que se suelten Como te digo Un equipo nuevo Es un equipo que Se está iniciando Si pero llevan cuatro fechas Cuatro fechas no nada Un torneo De treinta fechas ¿Cuántos tienen fechas? ¿28 fechas son? Si a lo mejor Dice el punto de vista Que son varios partidos Ya contándolo La pretemporada Igualmente Creo que el próximo partido No es un partido Para empezar a jugar bien Porque en esa cancha Es imposible jugar En el sentido Que es muy reducido Por lo menos En el año pasado Cuando fuimos allá Se veía que Contaba mucho Porque había Al ser chica la cancha Y había mucha presión Si Así que va a ser Va a ser complicado Pero bueno Siempre hay que intentar ¿Cómo formará el equipo? Teníamos ni idea ¿no? No Pero no tiene que cambiar De los once Que arrancaron Si no pasa nada En la semana Yo creería Que estarían todos Claro El equipo Más no jugó Bien tampoco Pero hay que ver Que pase con Sissioli Si lo pone en arranque O no Vos decís Martín Un dato A tener en cuenta Es Si Estrella va a incorporar Jodores Ver en que momento Lo hace Para Para Si se da un resultado Adverso Ver Ahí si se puede Dar algún puntito Siempre está en límite En la quinta fecha Queriendo meter Dos, tres, tres Hay que ver el fax Si es antes del viernes A las ocho Así que atento Atento Ahora Atento a la diligencia Es verdad Bueno esperemos Que por otro Como decíamos Que no pase nada Con el tema de la gente Que vaya tranquilo Calculo que no va a pasar No se sabe Todavía cuando se juega Imagino que Ah Ahí saben jugar de temprano Si porque no hay mucha luz Si y no solo es el tema Te voy a corregir Ya me retaron De la policía Ya me retaron por ese tema Así que tengo la obligación De decirlo Dígalo Yo dije lo mismo La primera fecha No me acuerdo El primer programa Que estuvimos acá Y después El señor Gabriel Boch Me marcó Que hicieron la inversión Ah si Este año Para Creo que cuando jugaron La copa Federación Federación Y pusieron otra Iluminación nueva No sabía Y no lo deja jugar La policía Del departamento No lo deja jugar de noche En Acebal No se puede jugar de noche El partido no termina Claro Ese es el motivo Va a empezar a las Entre 5 y 6 de la tarde En el departamento Del departamento de Rosario Justo a abril Te viene bien Por eso claro Si Espléndido Si está en Rosario Te venía Si le tiró Le tiró la bombita Un comentarista al otro Le tiró la bombita Como para que vaya Vamos a ver Como ser más gente No esperen como diálogo Juegos dentro de la cancha Tampoco los periodistas A la hora De acomodar las cámaras No esperen comodidad Porque bueno Ya lo saben Ya veremos A quien le corresponde Este es otro departamento De otra jurisdicción Así que vamos a ver Quien se dirige A Te parece que No da yo solo Imagino al relator De arriba de una planta No Es un partido lindo Para ver Un partido lindo A ver si Si No Estrella No pudo sumar todavía Pero se va a jugar Se va a jugar Del todo por el todo Para tratar de conseguir algo Se puede Se tornó algo interesante Bueno Un poco Por esa pica Que se ha generado En el último Tomeo anterior Y a su vez Los equipos Tienen que ganar Me parece Hay necesidades Por los dos lados Creo que Bombay Ya otro empate más Hay que ver Como veo que se enfrentan Muchos equipos Que están peleando arriba Pero Ya lo dejaría Bastante marginado De la pelea Y Estrella Tiene que sumar De local Así que No es para tanto Una derrota Tampoco No No Pero bueno Problemas Si van 5 partidos Van a ir Y Lo que sigue Hay tiempo Sería bueno ganarle Por la diferencia Que tiene que haber Entre un equipo Y otro Estrella va último Tiene 0 puntos Hay que ir Más por ese lado Que por los El mirante Que se haga la batalla No No Si subestimar a nadie Es un partido De los que La mayoría de los equipos Es lo que le pasó A Bombay El año pasado La mayoría de los equipos Que clasifican Sacan 3 puntos en Estrella 3 puntos en Peirano Y Bombay El año pasado No sacó Los 3 puntos en Peirano Con los Andes También Es un partido Es un partido Que si Para clasificar Tenen que ganar Es como Está bien lo que vos decís Auril Es cierto Falta muchísimo todavía Pero después Cuando vos Llegas al final del año Y no clasificas A Bombay Y ponés A repasar Justo lo que está diciendo Emiliano Estos partidos Mejor eran ganables No los pudo ganar Y te voy a repetir Siempre Lo que se pueda sumar De entrada Lo terminás Te terminás Dando tranquilidad Al final O sea Estamos yendo Porque están Dos y media de la tarde Ya No hubo mucha gente En la cancha No No acompañó 70 personas Por ese Padrón de entrada 70 personas No No Me dijo José Luis Gersi Y a mí Otros miembros De la subcomisión 150 En total Total Bueno Padrón de entrada Lo que pasa es que el otro día La gente de Sporting se quejaba De que había muchos periodistas Y muchos Y muchos dirigentes Que entraron gratis En la cancha de Sporting Ah si Ahí me dijeron Usábamos con el carnesito De Canal 11 Cuando desembarca Canal 11 Yo en Bombal Pago en entrada Le dijeron 70 de Sporting Y 70 de San Martín No tengo En Bombal Tengo el carnes Pero en Bombal Pago en entrada Viene San Martín 70 personas Claro A mí me dijo Horacio Me dijo Carolo Que de Bombal Pagan 70 personas Había otros Otros atractivos No vale el día Había otras actividades No solamente Por eso hay que jugarlo Hay que tratar de jugar Un día que no haya nada Un viernes a la noche Ahí para que la gente Pero no se puede jugar más Se demostró que la gente Todavía creo que queda Una fecha más Sí Y ahí que demostró Sabés que el viernes Fue mucha gente Ahí fue demostrado Claro Claro Bueno me decías Del clásico de filmar Que no Había mucha gente Lindo partido Para jugarlo No tanto para verlo Porque no salió lindo Y fue 0 a 0 No sé qué más Que diré Que le dé a comentar No bueno Firmá sabemos Que tiene buen equipo Que anda bien Argentino ¿Cómo lo ve? Argentino Es un buen equipo Sí Es un buen equipo Yo siempre Un equipo nuevo Sí Sí Pero tiene algunos jugadores Que por ahí No No lo he visto jugar bien Voy a ser medio duro En partidos importantes Lo que antes hablábamos De que hoy Bombal tiene jugadores Jugadores Es decir Decís que lo dijo Después del partido Se arruga Mirá si le llevamos Esta declaración Al vestuario De argentino Lo pegaban En el vestuario Tiene todos buenos jugadores Porque uno repasa La formación Difulvio Casina Mena Torre Paz Todos Juegan bien Juegan bien Sí juegan bien Pero bueno Quisiera Ver 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 En alguna instancia Importante Y siempre Un club complicado Verlos ganar En una instancia importante Complicado el argentino Siempre Siempre con mucho lío Siempre Viste que siempre Todos los años Se escucha que No hay buen clima Este año está entusiasmado Tienen expectativas Con el plantel Pero bueno Vamos a ver que pasa Fue un Creo que Viéndolo Tratando de separar Lo que me cuesta Pero mirándolo de afuera Fue un poquito más firmal Porque tuvo algunas chances más Pero no la pudo No la pudo convertir Lo que antes decía A lo mejor mereció Pero si No hay goles Este No existen Creo que no existen Los merecimientos En el fútbol Así que terminó Con el empate Se lo hace Afortunadamente No pasó nada Mucha gente Pero no hubo Ningún tipo De inconveniente Tiene una gallina A la cancha Folclore Folclore La gente pintada Muy fanática La gente No hubo nada Un lindo clima Nada para lamentar Absolutamente nada Todo en líneas En los carriles normales ¿Gente? Mucha gente Más de 2.000 personas Un poquito más De 2.000 personas Teniendo en cuenta Se jugó a la tarde Temprano Porque había básquet Después a la noche La gente acompañó Dicen que Siempre hay mucha más gente Cuando se juega en firmar Que cuando se juega en argentino Quizá por la comodidad Que queda la cancha Y el resto de la fecha Bueno La sorpresa de Blanco y Negro ¿No? Para mí sí Es una sorpresa Lo quisiera Sinceramente Lo vimos jugar el EBRAL Únicamente Que dice Ahí sacamos Un concepto Un prejuicio Quizá Más apresurado De que es un equipo En debole Flojo Que prácticamente No hizo fuerza bombar Y bueno Viene ganando Habría que ver Un equipo muy joven Muy joven Una apuesta muy fuerte Ahí de Blanco y Negro En apostar a los chicos Ahí del club Y a veces Todos chicos del club Yo estoy hablando Con unos chicos Ahí de Blanco y Negro Me decían Que ellos apuestan A un proyecto De 2 o 3 años Mantener Esta base Que como que no le importan Los resultados de este año El año que viene Cumple 100 años Dice que se quieren tirar El año que viene Al campeonato A lo mejor Lo más importante Es encontrar el funcionamiento El equipo Que eso En definitiva Es lo esencial Y que a veces Hay que evaluar Como un equipo Funciona Que sabe lo que Entra a la cancha Que sabe lo que va a hacer Que en definitiva Lo más difícil Que hay De directores técnicos Reconocidos Consagrados Han fracasado Porque no hemos podido Hacer funcionar un equipo Y eso es lo más difícil A lo mejor consiguió Que funcione como equipo Y hace varios años Blanco y Negro Que viene haciendo Un buen trabajo En inferiores En inferiores Con el Tulo Me cojo Con el Tulo Sergio Hace varios años Que siempre mete Alguna categoría En final En las categorías mayores Trabajan bien A la larga A la charla Pero nos tenemos que ir Ahí nos estamos yendo Podríamos quedar Seguimos hablando Saludamos a la gente Apagamos la cámara Seguimos charlando De fútbol En este café Improvisado Que tenemos aquí En Depor Nuestro Con el gran mozo De la figura No es el Totti Siliberto Usted que en algunos programas Ya nos robaron la idea Veo que apareció Totti Siliberto Ahí No lo vi ¿Qué hace? Bueno Y esto llega a otro lado Parece que se ve acá No más Pero se ve en todos lados Sí, sí Bueno Sin duda Lo único que es Para cerrar Pido disculpas Que me quebré antes Pero la verdad que Ver sufrir un hermano Por ahí Algo que Pero mejor no tendría Que haber estado sentado Acá hoy Pido disculpas por eso No pasa nada Muy bien Chicos Bueno La seguimos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias Codé Nos vemos Y a ustedes también Muchas gracias Por acompañarnos Por hacernos el aguante En otra edición De Depor Nuestro Aquí en la pantalla De Canal 11 en vivo Repeticiones Miércoles al mediodía Y viernes por la noche Que la pasen bien Chau chau No vamosc Bueno No hay No hay No hay Gracias.